Con saña y sin alma Dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda Que nos mata sin importarle 9 de la mañana, 14 minutos Muy pero muy buenos días, Kequén ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Bienvenidos a compartir una nueva mañana de reflexiones Como todos los sábados Muy pero muy buenos días a toda la gente que nos escucha En los distintos barrios de la ciudad Buenos días Necochea, buenos días Mar del Plata Buenos días a los amigos que nos escuchan, nos ven A través de la triple W, la voz de Kequén.blogspot A lo largo y a lo ancho del país 17 grados la temperatura en la ciudad de Kequén 83% la humedad El viento que sopla del sector oeste, noroeste 12 kilómetros Y con una máxima pronosticada Ni más ni menos de 24 grados para hoy Comenzamos a transitar esta mañana de reflexiones Hoy con visitas Como todos los sábados Vamos a ir anticipando Nos va a visitar la arquitecta Marcela Fernández Palma Precandidata a intendenta Por el PRO Que anoche estuvo inaugurando su local propio En el centro de la ciudad Hoy también vamos a hablar de autonomía También tenemos visitas Tenemos al amigo Rolo Domench Voy a cuidar tu bondad También quedó de venir a visitarnos en la mañana ¿Quién va a ser candidata a concejal de Confianza Necochía? La señora Gisela Barbieri Y bueno, muchos temas más Que seguramente vamos a estar tocando Ni más ni menos con la gente que nos acompaña Le mandamos un saludo a don Carlos Bonchairo Que no va a venir hoy Ausente con aviso Libreta médica No sé qué le pasa Al que le digo Que está siempre firme Como rulo estatua Don Miguel Rodríguez Comandante Buenos días Miguel ¿Cómo andas? Buen día, buen día Buen día a todos los quequenenses A todos los que viven en Necochea Bueno, a Clarás Costa Bonita Que nos escuchan siempre Fernández Energía La Dulce Bueno Saludos para todos Estamos muy contentos de estar también Nuevamente acá en Quequén Que es mi patria chica Y que es un punto Pero maravilloso Maravilloso Ayer estaba observando Ayer fui hasta las costas Fui a observar el mar Que paz Que tranquilidad Dios mío Qué suerte que tiene usted Vivir ahí Ay Dios mío Dios mío Pero en todo quequense Vivir bien No hay ningún problema Que quede ir a la cabaña No, ahí sí Me quiero ir a vivir A vivir en la cabaña No, a vivir No, a tenerlo cerca No me rompa los quinoctos No, por favor Espera Claro, aguanto los sábados A la mañana Bueno, cuando usted No, esto es una cosa de locos No Mientras usted no está Yo me quedo Cuando usted viene Yo me voy Bueno, no hay ningún problema Ahí está Pero bueno No, la verdad Que contento de estar acá Un buen viaje Hice el jueves El jueves terminé Salí muy tarde Muy tarde Porque vino el candidato Intendente De la provincia de Santa Fe Un pibe joven Macanudísimo Recorrimos la Villa 1114 Con otros candidatos De allá de la provincia de Santa Fe Que en cualquier momento Va a venir del CELA A recorrerla Quedó impactado Impresionado Bueno, es decir Vamos haciendo conocer Todo aquello Que a veces Los medios de comunicación Lo ponen como una cosa tétrica Y realmente El 90% Gente de trabajo Gente que Trabaja de la mañana a la noche Grandes constructores Grandes tejedores Grandes costureros Realmente Una maravilla Eso siempre digo Es una ciudad Dentro de otra ciudad Tiene un autoabastecimiento Total 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 Y la verdad Que los progresos Que se han hecho En infraestructura En ese barrio Es maravilloso Que ya dentro de poco Y ahora En algunas reuniones Vamos a ir viendo Cómo hacemos una presentación En la legislatura De la ciudad de Buenos Aires Para que se deje De llamar Villa 1114 Y pase a llamarse Barrio Después vamos a decir el nombre ¿No? Barrio Comandante No No Bajo ningún concepto Ya tengo una calle Con mi nombre Tengo una calle En la Villa 31 Porque Bueno Fue mi corazoncito Inicial en todo esto Gente muy amiga Chacho María Plaza Aida Realmente Gente maravillosa Y gente que ha crecido mucho Usted calcule Que por ejemplo El Chacho Ellos siempre dicen Gracias Coman Porque viniste Nos armaste cooperativas De trabajo Que esto Aquello Y hoy el Chacho El Chacho Mendoza Tiene una cooperativa Que hace todo el servicio De cambio de aceite Este Controle Control de agua De aceite Y limpia todos los micros De Flecha Bus Es un ejemplo Es un ejemplo Para toda la comunidad Y es un muchacho Que vive en la Villa 31 ¿No? Que así que Son cosas de destacar Hace mucha acción social Con los niños En el deporte Bueno Realmente es una maravilla Como trabaja el compañero María también Bueno Realmente Son cosas de locos Bueno Pero bueno Mándele saludo Mientras Yo también saludo A Si me deja La gente que hace posible Que estemos aquí Ya Hace cuatro años ¿Me deja? Que paren Que paren Nos acompañan En este espacio De reflexiones Las siguientes Empresas E instituciones Consorcio Gestión Puerto Quequén Nequén Sociedad Anónima Partido Justicialista Bingo Golden Palace Astesano Informática Machi Queosco Memel Muebles San Jorge Complejo Complejo La playa Gobierno De la ciudad De Buenos Aires Eita Centro De estudios La casa De los bulones Vuelva otra vez Donde nací Yo pido Que tu empresa Se vaya De mi país Y así será De igual A Si Buen librería Aquí le damos La bienvenida Muchísimas gracias A todos por estar Por acompañarnos Por hacer posible Esta radio Hace cuatro años Marcando tendencias En los aires De Kequén En este Mes del cuarto Aniversario Con muchas cosas Es 17 grados La temperatura Hoy 24 La máxima Así que A prepararse Para disfrutar Un fin de semana Realmente En cuanto a Clima Por lo menos Espléndido Yo vivo en una ciudad Donde la gente Aún se agomina Donde la gente Se va a la oficina Sin un minuto De más Yo vivo en una ciudad Donde la prisa Del diario Tranquil Parece un film De Carlitos Chaplin Aunque sin Conicidad Yo vivo en una ciudad Que tiene un puerto En la puerta Así es Yo vivo en una ciudad Que tiene un puerto En la puerta Puerto Kequén Centro De exportación Al mundo En permanente Prodejo Y por supuesto Cosas que van sucediendo Sabía don Miguel Que bueno Se Se Ya le dieron La entrega Ya le dieron La playa de camiones A la gente A la nueva A la nueva gente Que De De Playa de camiones Sociedad No ni más Bueno Ya se hizo cargo De la playa de camiones Así que Esperemos Sí Ya le dieron Toda la papelería Para que comiencen A trabajar Entre otras cosas También Ya hubo arreglos En la semana Con la La empresa Que va a hacerse cargo De la recolección De residuos También Otra cosa importante Que ha pasado En la ciudad Ayer hubo una nueva marcha Por Por Melisa ¿No? Pidiendo justicia Por esta chica Que Que bueno Que falleció Por Por este Derrame tóxico Que hubo en Quequén Estuvieron La mamá Estuvo Si vinieron Desde Corrientes Vinieron Familia Ayer estuvimos Dialogando Incluso Con la Con la mamá De Melisa Y Bueno Varias cosas Que han sucedido ¿No? Y Que no perjudica Solo A boca O al fútbol Sino realmente Es la imagen De la Argentina ¿No? Estamos viviendo Una situación De violencia Indiscriminada Ya Una violencia No controlada Y esto No es pegarle palos A nadie Sino es Un llamado A la reflexión De todo el mundo Un llamado A la reflexión De la dirigencia Política De la dirigencia Social De empresarios Este De deportistas De artistas Un llamado A la reflexión Porque bueno Creo que Lo de los otros días En el estadio De Boca Es el fiel reflejo De lo que vive La Argentina Hay una violencia Institucional Hay unos cruces Entre los políticos Que realmente Este Como han hablado Muchos periodistas Sobre lo que se hacía En Boca Este Que da asco No Da asco Realmente La persecución Afaid Que es un hombre Grande Ahora yo me hago Una pregunta Cuando lleguemos A determinada edad Este Ya no servimos más Es decir Quererle hacer Investigaciones médicas A un hombre Tan probo A un hombre Que hizo Obias corpus En la dictadura Militar Hizo Obias corpus Por compañeros Que lucharon Por la democracia Y por un país Feliz Se lo persigue Constantemente Entonces yo creo Que esto es una vergüenza Es una vergüenza Lo que está viviendo Esa violencia De género Hacia tantas mujeres Agredidas Pero es lógico Si entran por una puerta Y salen por la otra Esa violencia Donde si raspaste El coche de uno Este Se bajan Y se agreden Constantemente ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? Es decir La Carrió Que está planteando El tema De que A la presidenta Hacerle un análisis Psiquiátrico ¿Qué es toda esta ofensa Que no hacemos Entre todos? No nos damos cuenta Que está la patria Que la patria Está primero Y que las ambiciones Personales De cada individuo Va en el último lugar Yo convoco A una reflexión A todos Y acá no es quien Si es el huevo La gallina Ese dicho Que dice ¿Qué es lo que está primero? Pero La violencia Es de todos Todos estamos Inmersos en la violencia Todos 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 Estamos Y En el estadio de Boca Es la culminación De una violencia Constante Que estamos viviendo En nuestro país Y que no ayuda No ayuda para nada Toda la imagen Esa Recorriendo el mundo Alemania España Italia Estados Unidos Todo el mundo Con titulares Hablando del salvajismo De lo que sucedió En un estadio de fútbol O los títulos Persiguiendo a Fay Un hombre Provo de la corte Quiere decir Que a los 97 años Ya uno no existe Tiene que ir a un geriátrico Por más que esté En perfectas condiciones Yo me hago una pregunta Todos los que lo atacan Cuando llegan a su casa No ven en el rostro De su padre Un anciano como Fay Entonces muchachos Dejemos un poco Esas ambiciones Desmedidas Bajemos a la tierra Bajemos un cambio Y comencemos A sentarnos El Papa Que hizo Ese recorrido Con los musulmanes Con los judíos Con todas las religiones En la mesa Del diálogo Y nosotros De esta forma Respondemos De esta forma Respondemos Entonces Yo convoco A la reflexión A que se sienten En una mesa Todos los actores Empezando por las familias Empezando por la propia familia Que los hijos Y los padres Puedan dialogar Que los esposos Las parejas Puedan dialogar Esto es importante Hago un llamado A la reflexión De todos Tenemos que bajar Un cambio Porque de lo contrario Indudablemente Viene la desintegración En nuestra patria Democracia Que costó Tanto 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 Construir Cada vez que alguien Abre la boca Es para ofender Al otro Y no es así Esto que sucedió En Quequén Del fallecimiento De Melisa También es una Es una agresión Es un acto De violencia Producto De irresponsabilidad De un empresario El cual Cuando ayer Veía los titulares Hoy veía los titulares Y yo te escuchaba Daniel por la radio Tiene que haber Acciones penales Tiene que haber Acciones penales La constitución De la república Argentina Plantea Que cuando se cree Una empresa La empresa Tiene también Un sentido social Y cuál es Ese sentido social Matar a alguien Tiene que haber Tiene que haber Irresponsabilidades Esto no se puede Permitir No se puede Permitir Una joven De 19 años Con todo un futuro Para nuestro país Demalograron la vida Un irresponsable Y sea Quien sea Tiene que pagar Tiene que pagar Y también Que el municipio Exija Mayores controles Que haya Mayores controles Y esos controles No significa Clausuras Significa Poner en condiciones Las empresas No significa De que Este Que van a cerrar Una empresa Porque no está En condiciones No Tendrá los plazos Necesarios Esto es lo mismo Que sucedió En la ciudad De Buenos Aires Con el taller Clandestino Pónganse Todos en regla Para exigir Al estado También nosotros Nosotros nos tenemos Que auto exigir Pero bajemos Un cambio Bajemos un cambio Ya ven Recién leían Uno de los titulares El Papa Con toda su buena Voluntad Y con toda su Apertura mental Quiere nuevamente Comulgar Este Dar el cuerpo De Dios A quienes se casan Por segunda vez Quienes son Esos faraones De la iglesia Que se creen Que son Descendientes de Cristo ¿Eh? Y que quieren impedir Esa acción Que es Una acción Benévola No hay derecho A casarse Nuevamente O somos Todos perfectos En esta tierra Todos somos Perfectos Por eso Invito a la reflexión En el marco De que haya Menos violencia Y tal vez A lo mejor Levanté el tono De vos Y también Es un acto De violencia Y me autocritico Pero estoy viendo Cómo Cómo se está Dirigiendo Esta democracia Tan hermosa Esta democracia Tan hermosa Que hemos Conseguido Con sangre En nuestra patria Entonces Convoco a todos A que reflexionemos Que tomemos este domingo O este sábado A la mañana A reflexionar A reflexionar un poco Gracias 9 de la mañana 32 minutos En los aires Del quequén Eso de casarse Por segunda vez No me crejó Ni convencido Yo Ustedes se casarían Nuevamente O sea Se casé una vez Pero bueno Miguel Rodríguez El comandante Vamos A ir a A un Tema musical En la mañana En este mar De mis amores Con una quequenece Y venimos Venimos ya Con la visita Vamos a hablar Un poco de autonomía ¿Qué? Empecemos a ponerle ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere? Algo que quenece Algo que quenece Algo que la parte grande Bueno Esto es que quenece Marisol Es que quenece Vamos El mar de mi infancia El mar de mi infancia El mar de mis amores De las arenas rubias Bonito con los soles Precioso con la lluvia A sus honduras A sus honduras inexploradas Baja la luna Baja la luna Baja la luna Como a su casa Sabana extensa Sabana extensa Tibia arenita Rúgido con la lluvia Rúgido alerta Bonito con la lluvia Bonito con los soles Precioso con la lluvia ¡Suscríbete! 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 y y y y y y es una maravilla de la palabra y será una maravilla con la inundación se nos cae su puente no lo han levantado la resta de mi mente no lo han levantado la resta de mi mente tierra de cereal y también de vacas y no hay presupuesto para el caño de las cloacas y no hay presupuesto para el caño de las cloacas los barcos que van los barcos que vienen si habla de millones el caño no se detiene si habla de millones el caño no se detiene no quiero más no quiero lo que sigo quiero que me deje el campo el puerto y el río quiero que me deje el campo el puerto y el río mucho se han llenado de plata en mi pago y se la han llevado mira si vos serás vago y se la han llevado mira vos si serás vago me han sacado todo hasta para allá ojalá algún día nos dejan un poco en cuenta ojalá algún día nos dejan un poco en cuenta no hay maternidad falta casi todo pero cuando llueve hay abundancia de loco pero cuando llueve hay abundancia de loco y aquí estoy de pie luchando sin armas esperando lleguen los gobernantes con alma esperando que lleguen los gobernantes con alma no quiero más quiero lo que sigo quiero que me deje el campo el puerto y el río quiero que me deje el campo el puerto y el río ¡Vamos que qué carajo! hermano quiero contarte esta triste situación que hoy reclama mi pueblo es lo que pide con mucha razón no te olvides que han pasado tantos años bajo el mundo mi santa cruz tan bendito el señor esto maldito nos ha sacado ante el mundo 9 de la mañana 39 minutos escuchamos al dulce al dulce caballero en una versión cuando realizamos esta acción por la vuelta del tren a Quequén en la estación casualmente ni más ni menos que acompañado por Ebelio Herrera y Fito Pinzón en esta samba de Quequén libre y esto tiene que ver un poco con lo que ha sucedido un poco en la semana el lunes se conmemoraron ya cuatro años de la instalación de este símbolo que tiene Quequén en la avenida Almirante Bron que es la carpa de la esperanza y claro dan a veces las casualidades que en una fecha determinada suceden cosas inesperadas o que uno por ahí no quiere recordar pero tuvimos muchos mensajes cuando nombrábamos a alguien que tuvo mucho que ver con esta lucha autonomista que sigue en pie el lunes o el martes no recuerdo bien leíamos por ahí alguna publicación en el matutino local en cuanto a que bueno un poco que se había perdido la fuerza que se había perdido por ahí las intenciones que se había disgregado un poco la gente que trabaja dentro de la carpa pero nosotros sabemos que más allá de de todas estas cuestiones de ida y vuelta esta esta intención autonomista sigue sigue viva y quizás esté en un yo decía ¿no? el otro día quizás en un compás de espera en base a todo este trabajo que se ha realizado pero eh también para hablar de autonomía y en esta semana un poco especial recordamos a Marta a toda su familia le enviamos un cariño como recordamos a Neuro Duna como recordamos a Ascara Fife eh como recordamos a al amigo Conte eh que esta radio empezó junto con la carpa de la esperanza cuatro años eh porque recuerdo ¿no? eh el emplazamiento allá en la rotonda de 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 la ruta a Mar del Plata allá de Ríos en aquella en aquella reclamo cuando se paró el puerto y de ahí pasaron muchas cosas y uno las vivió como vivió alegrías dentro de la carpa cumpleaños y reuniones y distintas cuestiones con con un montón de gente eh un poco para hablar de autonomía bueno usted tuvo mucha también que ver en el inicio en algunas cosas muy muy precarias pero bueno quien me me arrastró a este sentimiento que me puso este sentimiento este de la familia Tincar especialmente Eduardo como si fuera mi familia que me habló de la autonomía y después me puse a estudiar el tema de la autonomía y bueno lo tomé como una bandera importante de mi vida ¿no? como un hecho de militancia y lugar que vaya donde esté con funcionarios que esté hablando con empresarios que esté hablando siempre planteo el tema de la autonomía que es una aspiración de un pueblo que no nació ayer que nació hace muchas décadas ¿no? y que realmente este muchas fotos viejas esas fotos de archivos reflejan este el conjunto del pueblo reclamando la autonomía que es por derecho ¿no? es por derecho es por historia este bueno hay mucha gente que cuando comienza a contar las historias hoy no vino Carlitos pero este son cosas muy muy tocantes con mucho con mucho sentimiento ¿no? con mucho sentimiento por eso cuando Eduardo me mandó el mensaje del artículo que había sacado el Ecos Diario yo creo que el que escribió eso no conoce lo que significa una lucha la lucha tiene picos tiene bajones tiene mesetas pero la lucha continúa en el espíritu de la gente sigue estando latente esa llama ardiente que es la autonomía ¿no? por eso este otra vez cuando tomé un remis eh 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 con blanca creo que se llama la señora no recuerdo bien bueno este me habló del centro de salud Marta Casio y este bueno que había que hacer algunas cositas que es todo aquello bueno este fuimos a verlo con Salomón y que un amigo que es el que me hace todo el tema de obras y este y comenzaron la la obra le donamos la mano de obra para que puedan tener su bañito este estuve viendo las instalaciones muy ordenaditas muy lindas mucho trabajo tiene medicamentos bueno y vamos a ver en todo lo que se pueda ayudar este al centro de salud que para toda esa hermosa barriada de Quequén este y además bueno lleva un nombre un nombre que este a través de los años a través de las décadas va a ser recordada como una compañera que ha luchado por un ideal que es la autonomía de Quequén ¿no? vos sabés que que tenía un montón de comentarios ¿no? de 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 gente que recorda o recordaba a a Marta Casio en en distintas cuestiones que tienen que ver con el trabajo social fundamentalmente que que había realizado y fundamentalmente ahí ¿no? en esta en esta sala y y quien conocía también muy bien a a Marta por supuesto y toda esta lucha es Rolo Domenchi también algún que hemos compartido mucho en estos cuatro años buen día Rolo bienvenido a la rara buen día un saludo a la gente Quequén bueno Rolo cuatro años de la carpa ¿no? si habrán pasado cosas y habrás vivido experiencias y situaciones seguramente ¿no? y si habrás conocido a Marta más que nadie quizás en esa cuestión ¿no? sí 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 con bueno ahí bueno Marta fue la que en ese momento en la fomento cuando resolvimos se resolvió en la asamblea esa que había cuarenta personas más o menos este que había que tomar medidas más drásticas este justamente Marta fue una de las que tiró la idea con justamente con el hermano que era lo que se conoce que lo habían hablado este y bueno y ahí nació la carpa digamos y comenzamos comenzamos los reclamos digamos para buscar en Quequén ese destino de grandeza que yo siempre digo que Quequén tiene que tener porque nosotros somos pueblo originario acá no es que nosotros somos un pueblo cualquiera no somos un pueblo cualquiera el indio estaba del otro lado en Necochea y ahora estos indios están de este lado y nosotros estamos ha cambiado la cosa es decir nosotros estamos en la tondería sí acá bueno y ahí nació digamos la la nació nació la carpa digamos y bueno se fue sumando la gente despacio y comenzamos digamos a tomar las medidas que queríamos nosotros que van a dar resultados que aparentemente no lo digo la carpa nace luego de esta asamblea porque bueno estaba la la unión vecinal de fomento porque en aquel momento bueno son por ahí estuvo de acuerdo estuvieron todos de acuerdo porque estábamos hablábamos de pedro y sabe hablábamos de de nicolosi hablábamos de de otra gente que por ahí estaba en la unión vecinal de fomento hubo hubo algo que que los distanció eh cosas que tenían que ver con con puntos de vistas diferentes en cuanto a la lucha a seguir fue la la cosa esta de armar una carpa o de comenzar una lucha en ese momento quizás más áspera no no estábamos todos unidos en ese momento este surgió la la carpa surge porque se iban a tomar medidas extremas digamos es decir y la fomento como institución no puede eh digamos estar figurando como que eh haciendo esa ese tipo de digamos cuando hablábamos de medidas extremas de cortar la ruta sí 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 de cerrar el puerto cerrar el puente esas cosas bueno la fomento no puede estar encabezando eso lógicamente entonces se armó una cosa por afuera que viene a ser como yo le llamo la carpa montonera digamos ¿no? en el sentido de que somos un montón de gente que montonera porque un montón de gente jajaja jajaja muy bien jajaja el comandante subliminalmente como en la época de la Italia sí sí el comandante tuvo que ver también en el armado de la segunda carpa porque la primera fue alquilada y ya la segunda fue propiedad de la de la montonera que había ahí ajá sí y la el distanciamiento viene por el egoísmo la envidia la tontería y digamos por no decir una mala palabra la pelotudez de algunos que se cree que son más que otros que ya está la autonomía que yo voy a hacer tal cosa y en realidad acá el que ha trabajado en la autonomía como en el caso mío yo en el año 66 empecé con Pepe Herrero que era un hombre como así como el comandante que era peronista gran peronista perseguido por por la parte digamos que había volteado a Perón no y siempre hablamos de autonomía yo me hice autonomista por ese hombre y tenía razón lo que él proponía en ese momento eh que el padre de Carlos Torrero no nadie que en ese momento eh la lucha por la autonomía era subterránea digamos se luchaba se protestaba pero bueno después lo fuimos organizando nació el movimiento autonomista hicimos cosas también importantes en ese momento en el movimiento autonomista hizo cosas que también nos pusieron nos catapultaron bastante claro hay que aclarar ¿no? que este movimiento autonomista no es que nace un 11 de mayo del 2014 la carpa estamos hablando de la carpa de esta sí sí de este símbolo que se puso ahí se plantó como para que que esté siempre presente pero que en realidad la lucha empezó muchos años atrás y hace 84 años ya que se tiró el primer grito como quien dice en la fomento sí están están los estatutos digamos de la fomento de que algún día se iba a luchar por la autonomía y bueno y siempre surgió y esto en este momento digamos que el eco diario saca esa nota en la cual digamos nosotros vemos que no hay una buena intención en algunas partes de la nota ¿no? porque realmente la nota refleja dos cosas la verdad es la mentira pero eh nosotros en este momento hemos como quien dice trabajar en que estamos trabajando en que que el libre donde la lucha es más legal es más más tranquila más gasto más viaje eh pero pero la lucha sigue sigue igual ahí yo te iba a comentar bueno este se sigue tramitando este pedido de autonomía eh se han hablado con distintos este partidos políticos con distintos funcionarios eh hay promesas recordamos que estuvo el mismo el gobernador entre otros ¿no? porque han pasado en estos cuatro años casualmente de política han pasado un montón de funcionarios que han estado de acuerdo que han prometido en llegar que han prometido las promesas en campaña siempre fueron este a favor de del pedido de autonomía pero seguimos estando eh en la misma situación ¿no? no hay realmente eh no hay voces que 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 realmente lleven adelante este tema ¿por qué la autonomía no sale? Roló ¿qué te parece a vos? si es extraño ¿cuál es el motivo? extraño el destino de grandeza que nosotros queremos para que es extraño que nos salga la autonomía porque voy a poner un ejemplo eh yo era comprador de hacienda fui comprador de hacienda y lo sigo siendo digamos en la actualidad no voy a comprar pero bueno eh y yo llegábamos a San Cayetano y no podíamos entrar por adelante en San Cayetano pertenecía a Necochea por adelante llegábamos al kilómetro 90 no podíamos doblar teníamos que hacer 5 kilómetros más y entrar por detrás de San Cayetano que era camino natural de Tosca y estaba en buen estado bueno San Cayetano un día consiguió la autonomía por intermedio de los militares que a su vez a nosotros los militares fueron los que nos esclavizaron nos secuestraron nos tiraron a Necochea con vacas, chanchos, parros y gatos como yo digo este y bueno y hoy San Cayetano es un ejemplo ¿y quién se murió? se suicidó mucha gente a Necochea porque le quitaron las tierras ¿las tierras de quién? si no son de nadie las tierras las tierras son del pueblo argentino este entonces lo que yo digo si nosotros algún día por ejemplo el tapón de Necochea ¿quién es? la ruta 88 lo vería el partido lo vería porque el partido lo vería no hace nada la dirigencia lo vería es gente digamos tranquila serena está a 50 kilómetros no le importa la costa la costa abandonada y bueno todas esas cosas no se no se terminan de de entender ¿por qué la ignorancia? bueno nos pasan tantas cosas por la ignorancia que llegando al caso no vamos a hablar de este tema de digamos de lo que habló el comandante recién con el tema lo que pasó en Boca solamente la ignorancia la estupidez humana pasan esas cosas porque nos estaba mirando todo el mundo era una fiesta tremenda la cancha como no y nos estaba viendo todo el mundo y se empañó por no sé 200 o 300 gramos de gas mostaza pero algún este inadvertado digamos vamos a decir así o alguien pago alguien inteligente lo hizo porque convenía hacer eso para que después posteriormente lo que va a ocurrir no ocurriera que ocurriera otra cosa porque como dijo el general Perón el general Perón decía si vos tenés un problema no lo chequees agrandalo entonces este y ahí viene la solución y la carpa de la esperanza vuelvo a la carpa de la esperanza de vuelta nosotros eh tenemos toda la fe puesta en ella y como dijo el eco va a ser un símbolo es un símbolo va a ser un símbolo de la lucha porque nosotros hicimos cosas en ese momento que nos pusieron a nivel nacional que fue bueno ir a la ruta y todas esas cosas eh todo este trabajo que se ha venido haciendo eh por ahí este se juzga o se presume de que se fue degastando de que se ha ido eh gente alejando de la carpa como como se como se ve esto como lo veo hay hay más voluntades hay gente que realmente se cansó de luchar no 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 me parece que tal vez fue gente que buscando un objetivo cercano este se dio cuenta que eh había muchos inconvenientes digamos para conseguir lo que en ese momento eh nosotros queríamos que era la libertad social y política porque realmente nosotros no estamos buscando la autonomía ni quedarnos con el puerto ni quedarnos con la prefectura ni quedarnos con nada solamente la orden social arreglar las calles asfalto, luz, agua, corriente eh tener este las escuelas en condiciones digamos fíjese que por ejemplo el destino de grandeza que tuvo Bequena allá por el año 50 hoy está peor que nunca y bueno y el egoísmo es lo que yo te digo muchas veces por ignorancia por egoísmo se arman discusiones se arman eh controversias y se termina siempre eh digamos hay alguien que sube el tono y hay alguien que está tratando de que lo bajen porque tenemos que estar unidos eh eso es lo que pasó para mí para mí no sé desde la carpa tienen hay un proyecto realmente que que se ha estudiado se ha evaluado se ha trabajado con con profesionales incluso ¿no? porque eh hemos visto a a algunos funcionarios diputados e incluso el mismo gobernador como hablábamos hoy que han venido y han quedado comprometidos en trabajar de acá a un futuro eh se sigue con ese trabajo con esa promesa que se hicieron se sigue digamos machacando a esos funcionarios si si el reclamo está intacto digamos pero no es solamente la carpa también hay otras agrupaciones que de acá de alguna manera lucha el comandante por ejemplo que viaja siempre de alguna manera por allá no tiene a veces tantas ganas de hablar de autonomía pero siempre es como que el otro yo que tiene le dice pero habla algo de autonomía entonces eh eh o no comandante si 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 yo lo que creo que además Rulo hay algo que es real es una lucha como vos bien dijiste del mil del 87 ¿no? del 33 del 33 si entonces es una lucha que tiene sus picos de altura después baja mesetas y después distintas tácticas que hay que emplear hacia el objetivo estratégico ayer fue cortar el puente después para instalarlo a nivel nacional porque te puedo garantizar que en todo lado del país se abrió el corte de la ruta 2 después este eh eh los 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 trámites sobre la ley marco como entramos que esto que aquello es decir son distintas tácticas por eso cuando este Eduardo me manda el mensaje y yo en internet veo el artículo me agarró mucha bronca porque eh la lucha de un pueblo se compone de un montón de cosas no es estar gritando las 24 horas del día ¿me entendés? es decir hoy se grita mañana se tiene que hacer un expediente seguir el expediente que esto hablar con diputados de un color del otro color del otro color del otro color para que entiendan la realidad ¿no? entonces todo eso lleva su tiempo es decir la revolución de malo este eh no fue de la mañana a la noche la revolución de los pueblos la libertad de los pueblos no se lograron en 24 horas se lograron con décadas y décadas de lucha y con derramamiento de sangre acá todo se hace en paz en armonía sin agredir a nadie sino tratando de defender nuestros propios derechos no nos olvidemos que nosotros éramos de 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 lobería y un decreto de la dictadura militar totalmente ilegal nos pasó de golpe a necochea totalmente ilegal y si hoy estuviéramos en lobería estoy convencido de que que determina quién es el intendente o no es así si no no por eso también los lobenenses este no quieren saber nada viste de que se anule ese decreto pues si no el intendente lo ponemos nosotros por el padrón electoral esto también es un tema ¿me entiendes? y después veremos cómo hacemos el centro cívico en que que en que todo aquello pero eh son distintas alternativas ¿no? que que están están latentes están latentes por eso yo creo que ese artículo tiene una arista de mala intención de mala intención porque hay una cosa no todo el mundo que entró en la carpa va a estar toda la vida no y no todo el mundo que no estuvo en la carpa no va a estar en esa carpa toda la vida si se van unos ingresan otros que esto que aquello es un rotar de las cosas lo importante es que no se pierda la llama autonomista que tiene que tener nuestro pueblo esto es lo importante mientras esa llama esté ardiente no hay vuelta de hoja se va se va a reavivar la llama hay que hay por delante en este trabajo que se viene haciendo bueno hoy también a través de esta ONG de que que de la asociación que han que se ha conformado se sigue trabajando hay hay por delante planes para para o o estamos esperando quizás algo o algo o alguna promesa o estamos alguna resolución porque la ley marco que había abierto por ahí un panorama eh esper 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 si bueno este que había había creado realmente esperanza en que esto iba a salir y y estaba ahí a pronto de salir de hecho hubo muchos movimientos y pero bueno quedó en la nada lo que pasa que eh de desde la carpa siempre se barajaron muchísimas estrategias ¿no? eh como hacerlo a nivel personal digamos con en este caso con Mariotto el Taca Montaner digamos y con otras personas más que también hablamos ahí hemos viajado tantas veces al Senado a la a la Cámara de Diputados que y bueno en este momento eh se está trabajando en forma digamos eh institucional digamos forma en forma legal y bueno eh de ahí va a tener que salir un dictamen seguramente que puede ser favorable puede ser desfavorable pero nosotros no nos va a detener el dictamen desfavorable no nos va a detener vamos a seguir para adelante vamos a ir más arriba y más arriba y más arriba hasta vamos a llegar hay un caso en Paraguay de una población como Quequén este eso lo tenemos eh confirmado dicho por la propia persona digamos que eh se hace jurisprudencia que el el pueblo fue a la a legalmente reclamó fue a pasó por todas las cámaras y la interamericana le dijo que tenía razón y tuvieron que realizarse de todos los derechos y todo y pasó a ser lo que era él un pueblo como como Quequén porque Quequén por ejemplo eh para la dictadura militar digamos como dijo recién el comandante era un corral corral que las vacas pasaron de un día eran novedenses y al otro día eran neconchenses exactamente exactamente y eso y nosotros no somos un corral nosotros acá hay gente hay una universidad está el puerto está todo lo que lo que corresponde hay una universidad no la tiene el desarrollo no la tiene González Chávez ni ni San Cayetano ni lo vería eh no yo creo que el tema de la autonomía este hay que seguirle dando manija hay que seguirle poniendo fundamentaciones este además hay algo que es importante eh eh yo recuerdo bien el último eh discurso que dio este marioto en la carpa que recuerdo que cuando salió me dijo che ayúdame a organizar acá algunas cosas y le dije mira yo vengo los fines de semana nada más todo lo que los compañeros necesiten ni si ya me alcance yo lo voy a hacer siempre ¿no? hasta el último día de mi vida y mis nietos y mis hijos tienen que continuar la lucha porque como mis hijos quieren venirse a vivir acá van a tener que continuar esa lucha porque es la lucha que el padre y el abuelo enmarcó ya ya de grande pero bueno adoptando esta patria que para mí es lo más hermoso que he conocido en la república argentina pero creo que este la calpa no está caída el espíritu el espíritu y todas las organizaciones de una forma u otra que están aportando para que esto se pueda lograr este jamás se va a caer esto seguro que jamás se va a caer porque hay un compromiso espiritual un compromiso de vida ¿no? y vos Rolo que somos militantes peronistas sabes como somos los peronistas es decir han pasado dictaduras han pasado presidentes pero Perón y Evita sigue presente en los hogares humildes en los sectores medios y en todos lados los que nos detestan nos detestan porque siempre he sido poder y yo y te digo la verdad yo no soy quinerista pero yo admiro en el sentido de como la presidenta de la nación pelea el poder hasta el último segundo hasta el segundo que vaya a entregarle la banda a otro claro porque el peronismo nació así claro nació en las fábricas en los lugares humildes a través de una secretaría de trabajo y previsión donde nadie le daba 5 centavos y aquel coronel empezó a hablar con unos con otros con otros y después bueno lógicamente en pareja con nuestra querida Evita que es una una santa para nosotros este dignificó aquel postergado aquel marginado y lo fue incluyendo en la sociedad entonces la lucha de quequén es la lucha del peronismo también a través de tantos años entonces nunca va a morir siempre el peronismo va a estar presente por los años de los años amén esto es así tenemos un papa que es peronista entonces no hay manera que hablar que así que señores este la lucha quequenense va a continuar y bueno y está reflejada en la zamba que te da alegría te da te da ganas de vivir qué sé yo es algo maravilloso la verdad por eso yo les agradezco a los quequenenses te agradezco a vos Rolo a Eduardo a a a Mati a todos los muchachos a Marta Casio que hoy no está pero yo me siento gratificado porque puedo poner un calafife un pequeño granito de arena en ese centro de salud me entendés que lleva tan noble un nombre tan noble para toda la comunidad de quequén sí a mí me parece que lo que vos dijiste del peronismo yo creo que es un correctivo que le hizo la derecha al pueblo de quequén de dejarlo sin identidad porque he sido el pueblo más peronista nosotros sacamos el 86% de los votos en quequén el 86% sacamos yo tenía un compañero mío que era radical lo tengo todavía porque todavía vive y pobre yo me daba vergüenza contamos estábamos contando los votos nosotros teníamos 286 votos en la mesa y el tipo tenía 42 un buen muchacho radical pero era increíble era increíble él movía la cabeza como diciendo no puede ser todos son peronistas y bueno somos así mira si mi familia si mi familia se viene a vivir son 3 5 6 7 8 8 votos nuevos listo y esos votos que son votos peronistas y bueno para mí eso yo lo he pensado muchas veces para mí fue una especie de venganza hacia los peronistas de quequén dejarlos sin identidad dejarlos sin pueblo y sin nada porque nosotros somos el pueblo originario eso es lo más grande y además tenemos razón de querer ser un pueblo y se va a arreglar el tema necochea la decadencia necochea la decadencia de quequén quequén es muy bien es terrible es terminante es terminante si es terminante se va a arreglar el día quequén tenga la autonomía el otro día Molina en una radio colega lo reconoció a eso de quequén tiene que tener su destino propio exactamente y vamos camino a ese destino y nadie lo puede parar sí vamos camino a ese destino Rolo te tenemos que despedir tenemos que ir a una breve pausa tenemos visitas que que también se han llegado a la radio te mandan saludos acá Oscar que no sé quién es Oscar pero bueno aguante la autonomía también otros mensajitos vamos aguante aguante y te estaba mandando un saludo tu amigo siempre Eduardo que también anda por ahí escuchando Eduardo gracias así que Rolo sigamos con la lucha y no se pierda una vez por mes darte una vueltita te venía a la mañana tranquilo y empezamos a despuntar el vicio bueno gracias por este espacio que me dieron y no por favor no aparte para aclarar un poco que la lucha no no se cayó no se terminó la lucha continúa este y las ganas de de ver el municipio 136 en marcha está sigue intacta no esto es lo que queríamos por ahí un poco también aclarar porque por ahí la gente dice ya está ya fue ya se terminó ya no tenemos más autonomía y no es así si eso lo dicen continuamente pero no 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 nosotros nosotros sabemos que no solamente estamos nosotros también hay otras agrupaciones que trabajan por la autonomía y hay varios pueblos también que están trabajando una de las cosas que dijo Aspirós ayer o antes de ayer que estuvimos en la radio de él dijo ustedes hicieron algo muy importante dijo que ustedes tal vez no se han dado cuenta y es verdad dice despertaron en la provincia de Buenos Aires el espíritu autonomista si dice porque hay como se van sumando los pueblos ahora en este momento a la cadena que ustedes digamos iniciaron es decir estuvo siempre pero ustedes a ir a la ruta 2 y hacer todas las macanas que hicieron este despertaron que no son macanas piró son cosas lindas este espíritu peroniano hermano si no cortamos la ruta 2 no insistimos por favor bueno chau chau y gracias chau por favor gracias ¡Gracias! 10 de la mañana, 9 minutos, estás en la 89.3 TURRA, 19 grados ya en la mañana, realmente con una máxima pronosticada para hoy de 24, cuando bueno nos llegan informaciones que por ahí son de las que no nos gusta dar, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a ser policiales ni nada, pero sí nos llama la atención por ahí el estado depresivo de algunas personas o de estas situaciones, de los problemas que se originan, ¿no? Cuando alguien se quita la vida, realmente a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué la gente toma estas decisiones? No lo digo esto porque le damos un mensaje. Sí, un mensajito de Lili que en Marshall, ahí en la 59 y no sé cuál otra que corta. En 32. En 32, sí, frente a lo de Memel. Un señor se sentó en lo de Marshall y se rajó un tiro en la cabeza, ¿no? Ahora está la policía científica y bueno, vino la ambulancia porque parecía que tenía algunos signos vitales y lo llevaron al hospital. Pero bueno, queríamos transmitirla, nos mandaron el mensajito, nos llamaron y bueno, ven, esto es la situación de la falta de reflexión, ¿no? De la falta de reflexión, porque a veces hasta uno tiene violencia contra uno mismo, ¿no? Y esto, bueno, es lamentable. Pero bueno, son las cosas que suceden a diario en este bendito país. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, don Miguel. Bueno, sí, vamos a hacer una breve pausa porque ya... Ya seguimos. Sí, Mauricio... No está excitada con todo, ¿no? Mauricio, y vos vio que andan los sábados, caminan por todos lados. Las chicas, los chicos, lo vemos a don Leonardo Ruggero que estuvo el sábado pasado. Sí, sí, sí. La señora arquitecta Marcela Fernández Palma sabía que inauguró un local ayer, tiene su propia sede. No, no, no mandaron invitación ni nada, no me mandaron mensaje ni nada. Vamos a pasarle facturas. Yo sí fui a comer. Ah, usted fue a comer. Usted siempre está en todo. Lo que come, come. Usted tiene facturas, tiene. Qué barbaridad. Y sí, yo me compro la facturita. Vamos a una breve pausa comercial. En un ratito volvemos hasta el mediodía con más reflexiones. Ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes. Desde la ciudad de Quiquén, provincia de Buenos Aires, transmite 89.3, La Voz del Quiquén. Comienzo, espacio publicitario. Este fin de semana largo arranca Buenos Aires a extremo. Un festival tan extremo que te lo cuento en Skate. Vas a poder ver shows de Skate y Bici. Además, toca masacre en vivo. Y lo mejor, es todo gratis. El fin de semana largo empieza cuando llegas vos. Te esperamos para que disfrutes de todo lo que Buenos Aires tiene para ofrecerte. En la ciudad tenés muchos eventos gratis para que te diviertas. Descubrí beneficios en comida, hoteles y espectáculos ingresando en buenosaires.gov.ar barra turismo. Buenos Aires, ciudad. La ciudad de todos los argentinos. La Municipalidad invita a la presentación en Necochea del primer episodio de la miniserie La Casa del Mar, filmada en nuestra ciudad. Estarán presentes Delfina Chávez, Micaela Vázquez, Agustín Herding, la productora Rocío Sena y el director de la miniserie Juan Laplaz. Será este sábado, el 6 de mayo, a las 19 horas en la Cine de Teatro París, con entrada libre y gratuita. Municipio de Necochea, tu ciudad en marcha. Una gran carta con la mayor variedad, las empanadas más grandes de la ciudad, al mejor precio que te puedas imaginar, para el almuerzo y la cena, vos ya lo sabes muy bien. Hay un lugar al que podés llamar, desde Necochea y quején. Eleven Voy, cuatro, dos, cuatro, dos, uno, tres. Eleven Voy, cuatro, dos, cuatro, dos, uno, tres. Eleven Voy, un ritual para vos. Escucha, ¿Cumpliste años este mes? ¿Y querés volver a pasar un momento inolvidable con amigos? En Bingo Golden Palace, vos podés ser nuestro invitado especial. El último sábado del mes, a partir de las 22, 30 horas, festejamos con show musical, corte de torta, brindis y regalos especiales para los cumpleaños. ¿Te lo vas a perder? Nequén, Sociedad Anónima Estivajes, cargas, logística portuaria, alquiler de espacios para almacenamientos, palas cargadoras, embolsado de fertilizantes. Nequén, Sociedad Anónima Una empresa con historia, quequenenses al servicio de la comunidad. Calle 505, número 1542 Teléfono 450391 Quequén, provincia de Buenos Aires Consorcio de gestión de Puerto Pequén Centro de cargas y exportaciones al mundo en expansión permanente Creando posibilidades para toda la región Consorcio de gestión de Puerto Pequén Llegué, librería escolar, librería comercial, artística, juguetería, fotocopias, sellos, plastificados, artículos de cotillón y descartables. Chegüe, de Margarita Luisa Benillas Calle 46, número 2438 Telefono 723077 De Cochea Del día que tu madre vino Le dijo con los ojos un mojado Que ibas a venir Lealtad Lealtad, compromiso, participación Partido Justicia Partido Justicialista José Luis Beday, presidente Ana Asa, vicepresidenta Partido Justicialista Calle 61, esquina 70 De Cochea Lealtad, compromiso, participación De Cochea Miguel Rodríguez Daniel Picardio Iván Sureda Reflexiones Sábados de 9 a 11 horas Actualidad Información Entrevistas 89.3 La voz del titín Maxiquios con bemel Comestibles Bebidas Llambre Artículos de limpieza Cargas Telefónicas Golosinas Cigarrillos Maxiquios con bemel Avenida 59 Y esquina 32 Planificá tu 2015 Y acercate a la vida que querés Capacitate con las mejores universidades e institutos del país Obtené tu título de grado O terciario En el centro universitario EIT Ya se encuentra abierta la inscripción 2015 Cursás y rendés Todo en Cochea Sin moverte de tu ciudad Centro universitario EIT 40 entre 57 y 59 Teléfono 52 8000 Tengo el problema acá con las facturas de internet ¿Viste? Porque yo tengo una diferencia de plata Voy al local Y en el local me dicen que no tienen nada que ver Que tienen que comunicarme con capital Al 0800 No sé qué pomo Sin problemas con las facturas Internet de Astesano Informática Efectivo Y cerca Internet de Astesano Informática 62 Esquina 65 Teléfono 430943 Acompaña a Kiken en sus fiestas tradicionales LEP Laboratorios de especialidades bioquímicas LEP En sus tres direcciones Calle 63 Número 3099 Calle 60 Número 2651 Calle 98 Número 3891 LEP Laboratorios de especialidades bioquímicas Mueblería San Jorge La mueblería de Kiken A la hora de comprar muebles Tenemos los mejores precios Visitanos 554-513 Teléfono 4522 37 Kiken Ale Mar Viajes compartidos Necochea Mar de Plata Tantil Encomiendas Comisiones Viajes a cualquier parte del país Atención de lunes a lunes De 5, 30, 22, 30 horas Llámenos 421112 437362 Celular claro 1562 7681 Movistar 1553 8939 Ale Mar Viajes compartidos Calle 24 Número 2754 La casa de los bulones De Carlos Cerichetti Si necesita máquinas o herramientas No gaste Invierta La casa de los bulones Bulonería Máquinas Herramientas Marcas líderes Repuestos Garantía Y el respaldo Que usted merece La casa de los bulones Avenida 59 Tina 32 Telefono 43 2828 Necochea Necochea Noi GNC SRL Una empresa dedicada a la venta por mayor y menor De equipos de GNC Llevamos 17 años Vendiendo equipos de GNC en Necochea y la zona Únicos matriculados por el ente nacional de gas Como PEC y CRPC Instalamos tu equipo en el día Tramite su oblea de GNC en forma directa Con productos de excelencia de fabricación nacional Que hoy se exportan al mundo Somos más que un taller de montaje Los esperamos en Avenida 59 Casi 26 El teléfono fijo 52 47 50 Precios increíbles Con calidad y servicio Tarjetas Hasta 12 cuotas Sin interés Complejo La Playa El mejor lugar de Necochea Avenida 2 Esquina 87 Vereda del Mar Abierto viernes y sábados a partir de las 23 horas La mejor música tropical de ahora y de siempre para vos Que sos lo mejor de lo mejor Complejo La Playa 2 Y 87 Necochea Nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y placer Casa de yoga contacto Casa de yoga contacto home De Marisa Learte Yoga para niños, adultos, embarazadas, iniciaciones reiki, instructorado de bio-yoga, hipnosis, clínica reparadora, regresiones, casa de yoga contacto home, calle 54, número 3640, teléfono 52-3726, celular 1544. 888-89-8757, email, marisaleartedebeza, arroba gmail.com ¿Necesitas ayuda para mejorar tu salud? En que qué no es Necochea, Nati está para darte una solución a tus problemas, servicios de enfermería, pedicuría y pangoterapia, hidroterapia y más. Termina con tus problemas hoy mismo, llamame en 451729 y combinaremos un turno. La salud al alcance de tu mano, Nati te espera. Sergio Luque, peluquería, caballeros, niños, avenida 75, número 1162. Sergio Luque, peluquería, la peluquería de los deportistas. Mensajería Correcaminos, celular 15578094. Mandados, comisiones, encomiendas, trámites, pago de servicios. Mensajería Correcaminos, celular 15578094. Fin. Espacio publicitario. Atención, a minore la velocidad. Estamos trabajando en un futuro recuerdo. Desde Queque, Buenos Aires, para toda Argentina. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York. Soy sudaca por España y paraguas de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. 10 de la mañana, 25 minutos en los aires de Quequeen. 19 grados la temperatura actual en la ciudad. El viento que sopla del sector oeste. 11 kilómetros. Con una máxima pronosticada para el día de hoy de 24 grados. Estamos casi de primavera. Ya 16 de mayo. Déjeme mandarle un saludo. Usted hablaba de mandar saludos. Yo tengo que mandar un saludo a mi hijo que está cumpliendo el año. Ah, bueno, a Nieva. Bueno, feliz cumpleaños. 33 está cumpliendo el año. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, en cualquier momento lo tenemos por acá. Me parece bien. Hay una faturita. Venga, se tome los matos. Ahí anda escuchando. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Ahí en Capital Federal, en Boedo, en Berasategui, en Morón. En Morón también. En Morón ahí está Nerina que nos escucha desde Morón todos los días. Pero muy bien, muy bien. Y bueno, hay un montón de gente que vamos ahí saludando. Pero usted también... Sí, yo quería saludar a la chica de la municipalidad que ayer fui a pagar impuestos. Fue a pagar impuestos. Sí, pago los impuestos. ¿Con aumento? Yo ya no encuentro la humanada. Yo pago. A mí me dicen pague. Llego los jueves de la noche para los viernes ir a pagar. Le mando un saludo a Marisa que está en la caja. Y a las señoras también que me atendieron tan amablemente. Son un amor, un amor de gente. Muy buenos empleados de 10. ¿Me dieron el diario? ¿También le dieron un diario o no? No, no me dieron ningún diario. ¿No me dieron un diario que sacó la municipalidad con todas las cosas que hace? No, no, no. No había diarios. A lo mejor los consumieron todos, qué sé yo. Lo entregaban con la boleta. Bueno, yo le voy a dar uno ahora. Bueno, bueno, bueno. Así que saludos para todos. Estuve en Arbar también. Me atendieron muy bien. También pagué las cosas. En la usina como siempre. ¿Algún reclamo? Porque ahí no hay media luna. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Acá la gran Luján de acá de la calle Machado. Acá. Acá nomás una cuadra y media. Sí. Viejos los sábados a la mañana. Hagan la media luna de grasa. Que les voy a comprar. ¿No tenían media luna de grasa? No, no. Ya van dos sábados. ¿No sabían que vienen ustedes? No, no, no. Se olvidaron, se olvidaron. Así que, por favor, el sábado que viene, media luna de grasa. Bueno, está bien. Bueno, ya estamos con la visita, ¿no, Daniel? Así es. Siguen inaugurando locales. Locales y locales y locales. Es como que, no sé, que... ¿Va a haber más locales políticos que casa? ¿Puede ser? No sé. Hay un montón de gente que, en la semana, veo que se está aclarando un poco el panorama en algunas cuestiones, ¿no? Porque teníamos un montón de candidatos. Pero, esta semana, han empezado a recorrer... Y la gota de humildad. Empezó la presidenta. La gota de humildad empezaba a desaparecer. ¿Somigo, maldito? No, no, no. Ahora quedó. Daniel Scioli y Randazzo. En la grande. En la grande. Daniel Scioli y Randazzo. ¿Quién falta que todavía diga, no, basta? No, hay unos cuantos. Vamos en la provincia de Buenos Aires. José Bigote, La Foca. No sé qué va a hacer ese hombre. Si se queda o no se queda. ¿Es Zabatela? No, Zabatela no existe. Se viene del PC. No existe, Zabatela. Nada, no. Que siga jugando en Moroni, en La Foca, acá, este coso, este... Ahora, ¿qué pelota tiene Massa también, no? Bueno, se le están yendo muchos. Se está desinflando. Y, bueno, ayer estaba escuchando unos comentarios donde, bueno, aparentemente hay algunas negociaciones para ver si Massa puede ir candidato a gobernador. Este es el tema, ¿no? Entonces, quedaría Mauricio Macri y Sainz en la pelea grande, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Todavía falta, todavía falta mucho. ¿A usted le parece que falta mucho? Sí, es un sí. Lo mirá, recién estábamos hablando con nuestras invitadas y acá también hay un montón de novedades. Vamos a ver qué chimento... Como son mujeres las que vinieron, vamos a ver qué chimento tenemos, ¿no? Acá no se ve. Esto es importante, ¿no? Porque leía por ahí que veo que fe... Y falta la encuesta, ¿no? Falta esa famosa encuesta. No sé dónde está la encuesta, pero a mí no me llamaron. No te llamaron. No conozco todavía a algunos que... Ah, sí, ah, bueno. Ah, bueno, algunos llamaron, entonces. Ah, bueno, ya apareció uno que llamaron. Apareció uno que llamaron. No, porque hasta el día de hoy andaba buscando a algunos. Yo pregunto, ¿a vos te llamaron? ¿Usted encuestaron? ¿Te tocaron timbre? Sí, dice, me vinieron a abrir porque... No sé. Bueno, vamos a ver qué candidato va a tener. Un registro de papeles del partido de Jerónimo. Eso es lo que dicen también. Sí, sí, sí. Salió esos trascendidos. Así que, vamos, no sé qué es lo que pasa. No hay... Hay un silencio bastante extraño. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, contamos con la visita de Úrsula Banner y Marcela Fernández Balder. Ayer inauguró su local. Quedó muy lindo, ¿eh? Se ve que la señora arquitecta... Yo le pasé factura recién porque no me invitaron, ¿eh? Le decía a Úrsula, no, yo los viernes estoy. ¿Y cómo no está el comandante ahí en... Claro, son amigas, además, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, yo ya en la Ciudad de Buenos Aires se mostró la compañía. Pero buen día, Marcela. Buenos días, chicas. Y buenos días, Úrsula. ¿Qué tal? Buenos días. Y buenos días a la audiencia que te acompaña. Y hoy viene duro el tema porque viene de palazos. Pero bueno, en realidad, comandante, nosotros invitamos, hicimos pública la invitación. Que no hayas seguido nuestra página porque no te interesa es otro tema de que no se has enterado. Ah, no tengo la página. Él vino, él vino. No tengo la página. Ah, no, ahora me la llevo. No, no, entonces me la llevo. No, pero me hubiera gustado estar. Ustedes son amigas. Totalmente. Además, ha luchado mucho, tanto Úrsula como vos. Recuerdo en aquellos tiempos, no hace mucho, el año pasado, en el 88, ¿te acordás? Que estaban con el tema de la ruta y paraban los camiones. Son cosas muy lindas. El tema de las emprendedoras, ¿viste? Que también es un trabajo muy, muy bueno de inclusión, de generar esperanza a la gente. Son cosas muy interesantes. Por eso nos sentimos contentos que estén en nuestro programa. Que ya saben que cuando lo necesiten está. No hay ningún problema, tanto los sábados a la mañana como en cualquier horario que sea de semana. No hay ningún tipo de problema. Pero bueno, lo importante es que están con nosotros. Esto es lo importante. Los jóvenes rebeldes con Úrsula. Los jóvenes, sí, sí. Los jóvenes, sí. La importancia de los jóvenes en este futuro y en estas elecciones. Aprestarle atención. ¿Por qué? Yo creo que por ahí ha cambiado, está cambiando mucho. Los jóvenes cada vez están participando más. Es un poco así también dentro de esta juventud que se ha formado. Pero por lo menos en el espacio que ustedes están trabajando. Sí, igual yo creo que el tema de la juventud no es un tema de la edad. Porque y de la renovación de la política tampoco tiene que ver con la edad. Me parece que hay jóvenes que se meten en política para tener un sueldo. Que son iguales que es la gente grande que se mete por un sueldo. Me parece que es un tema más de mentalidad y de honestidad que de edad. Entonces nosotros en el equipo, mirá, tenemos mucha gente joven y mucha gente grande. Pero todos somos iguales. Todos son personas que trabajamos. Por ahí la gente grande ya están jubilados o no. Pero gente que siempre vivió de su trabajo. Nunca vivió de un carguito o de agarrar algo donde no le correspondía. Entonces me parece que más allá de que sí, tenemos muchos jóvenes y tenemos más fuerza. Porque somos más jóvenes, más ganas. Como él dice, somos un poco más rebeldes. Pero creo que es un tema de mentalidad y no tanto de... Bueno, esto me pone contexto, ese concepto. Porque, bueno, lamentablemente y vergonzosamente estamos viviendo en la República Argentina la persecución a un hombre de la corte como Fay. Tal cual. Porque parece que llegar a viejo es un sacrilegio, es un pecado, ¿no? Por eso me gusta que hayas dicho que hay gente grande, jubilada, con ustedes. Y cada uno va poniendo su granito de arena. Y aparte yo creo que la gente grande tiene mucha más experiencia que nosotros. O sea, yo puedo tener muchas ganas, pero hay cosas que no las sé porque no las viví. Y la edad te da muchas cosas que solamente te la da la edad. Yo hace dos años, en las elecciones anteriores, estaba mucho más verde que ahora. Entonces, los años te dan muchas cosas que se necesitan. Por eso es fundamental la idea que nosotros practicamos del equipo. En el equipo, justamente, en la mesa se puede sentar una persona de 18 años, uno de 23, y una persona de 98, como tenemos. Ayer fue una... Ese equilibrio que existe entre la persona de 98 años, que hacía mucho tiempo que no votaba, y ahora decide involucrarse y participar. Y se puede sentar en la misma mesa con el de 18, y se termina dialogando y se llega a una conclusión. Es magnífico. Nosotros utilizamos muchas veces un sistema que se llama de los seis sombreros, en el cual vos propones... Exactamente. Vos propones una idea, y cuando alguien la está, de alguna manera, defendiendo fuertemente desde una posición, lo obligás, con el sombrero, a cambiarlo, y decirle, bueno, ahora mira este mismo problema que vos tenés, pero desde este lugar. Y se quedan sin palabras, y no pueden sostener el proyecto. Eso es lo bueno que otra persona, que lo pudo ver desde otro lugar, y que tiene la experiencia suficiente, lo enriquece y sale. Acá las soluciones mágicas no llegan. Nadie es el mago que nos va a transformar de un día para el otro en el gran distrito de Necochea, y en el gran país que todos buscamos, o en la gran provincia. Tiene que ser un trabajo en red, donde se sienten todos los actores, y no falte ni una voz representada de, por ejemplo, vamos a hablar del distrito de Necochea, donde se debe sentar el puerto, donde se tienen que sentar los productores, donde se tienen que sentar los empresarios, donde se tiene que sentar el vecino, donde se tiene que sentar las diferentes organizaciones y asociaciones, y donde debe sentarse el municipio. Ninguno de ellos, por separado, tiene la solución final. Todos juntos sí van a tener la solución final. Lógicamente, cada uno trabajará y peleará por su sector, pero no hay un momento donde hay que sentarse y trabajar por el distrito. Eso nos falta. Tenemos que profesionalizar la función pública y despolitizar, o sea, sacar la política de eso, y tratar de que el instrumento, la herramienta, digamos, política, se transforme en el instrumento que nos cambie y se ocupe de mejorar nuestra calidad de vida. Para eso, todos los actores tienen que estar presentes y todos aportando algo. Muy bien, Marcela. En función de esas definiciones, para llegar y poder concretar todas estas cuestiones, creo que hay una serie de pasos previos, que vos estás viviendo intensamente, con todo el tema de las PASO, las negociaciones con los radicales, qué rol va a cumplir el partido FEDEN-Ecochea en el marco de la alianza con Mauricio Macri, y por qué no nos pones un poco al tanto de estas cositas, para después poder entrar en 10 puntos que vos ves hacia futuro, siendo intendenta de Necochea, digamos, ¿no? Entonces, quisiera ver más o menos todos esos pasos, cómo lo ves, cómo va viniendo la cosa, todo eso. Uno de los temas fundamentales que te pasa cada vez que vos vas a hablar, porque el espacio nuestro, por suerte, ha sido elegido por dos partidos políticos. Eso da la sensación, muchos tratan de ver y dicen, ¿hay algo raro ahí? No, no. Es la suerte que el equipo es tan variado, que dos partidos políticos se han encontrado representados. Por eso, por un lado, estamos hoy participando dentro del espacio de Mauricio Macri, y dentro del espacio de Lilita Carrió. Justamente, tendrán diferencias, pero como ya hoy hay una coalición, ¿cómo se llama coalición, alianza? Yo siempre en los términos políticos, desde donde hago lío, por eso tengo a mi asesora Úrsula, que es la que ya me puede asegurar bien, ya hay una unión obligada entre un radicalismo, una coalición cívica y el PRO. Con lo cual, al final, en las elecciones, vamos a ir todos bajo una misma lista. Entonces no podemos tirarnos munición entre... No podemos decir, Carrió, tal cosa... No, mirá, está en la alianza. Tu líder, Macri, o tu líder, Sanz... O tu líder y Carrió, Lilita. Claro, no, pero te digo por si alguno le tira a Carrió. Ellos decidieron hacer esta unión. Entonces, vos, criticando eso, estás criticando a tu propio líder que decidió unirse. Y me parece que acá hay un objetivo, que es derrotar al kirchnerismo, y por eso tenemos que estar todos unidos, juntos, pero no amontonados. A ver, cuando nosotros tenemos un objetivo, tenemos puntos en común, está bien, y también podemos integrar una lista. Pero cuando nosotros nos encontramos con gente que dice una cosa y ha hecho otra durante muchos años, nosotros no podemos ir en la misma lista. Entonces, creo que la diferencia en las PASO se va a marcar en eso. Siempre una lista de unidades es mucho más competitiva que ir con 20 listas diferentes. Hay gente con la que se puede llegar a una lista de unidad, y hay otra gente con la que competiremos. Por eso, si bien nuestros referentes cabezas de cada uno de estos espacios decidieron unirse, nosotros, ¿cuál es nuestra obligación? Buscar qué puntos de coincidencia vamos a tener con esos tres espacios. Juntarlos, buscarlos, seguramente encontraremos dos, tres, diez, sería un lujo. Pero encontramos dos, qué pocos puntos de coincidencia. Bueno, pero trabajemos sobre esos dos puntos de coincidencia. Realmente hagamos los públicos y digamos al vecino, estos tres espacios que están representados por estas personas, han encontrado estos puntos de coincidencia y hacia eso vamos a trabajar juntos. ¿Ustedes quieren sumarse como vecinos y trabajemos todos para la misma visión que tenemos? Vamos a trabajar. Porque si no, lo único que hacemos es seguimos con la pelea, con la riña política, y mientras tanto nos olvidamos del vecino, de los problemas reales que tiene el distrito. Cuando vos te pones a hablar, lo primero que te dicen todos es, no, pero primero fíjate si llegás. Le digo, pero justamente no podemos estar pensando en si llegamos, tenemos que estar pensando en qué proponemos. Porque la plataforma política final, la propuesta final, va a salir de la unión de esos tres espacios. Por lo tanto, si desde la base, desde un municipio, no podemos encontrar puntos de coincidencia, es una gran mentira esta unión que se está haciendo. Entonces, la unión ya está pactada. Bien, nuestra función, buscar sí o sí puntos de coincidencia y ver con quiénes coincidimos. A lo mejor podemos ir todos juntos en una lista. Y si no coincidimos, el vecino decidirá abiertamente cuál va a ser las posiciones que va a tomar cada uno de los integrantes de la PASO. Por eso es tan importante el periodismo. Porque el periodismo, ¿qué hace? Puede pinchar y que en determinados temas que al vecino le interesen haya posturas claras. Porque hasta ahora siempre pasan que las posturas se venden de la boca para afuera y del bolsillo para adentro. Es otra la postura. Tenemos que empezar a cambiar esa realidad. Si queremos cambiar todos juntos el distrito de Necochea, el voto lo tiene el vecino y el periodismo tiene esa función. La de poder sacar esa verdad oculta. Correcto. Coincido contigo en esto. Indudablemente el marco de alianza que se da acá en Necochea como bien decía Úrsula, llevándolo hacia años atrás, indudablemente hay cosas que no van a coincidir. Porque justamente la postura participativa tuya, que siempre la has manifestado en estos micrófonos, no se ha visto realizada en el marco de la alianza que existe, con la historia del radicadismo y la historia de muchos partidos políticos que imperan en Necochea. Una pregunta que creo que es importante, el hecho del Partido FE acá en Necochea. ¿Qué rol cumpliría si va en alianza con ustedes, si va a participar de las PASO? ¿Han tenido? Vamos a conversar si hay algún acercamiento quizás, porque se comenta, ¿no? Por ahí como que, bueno, el Partido FE hoy tiene una alternativa o porque se ha visto cuestiones que no están del todo claras. Y se habla de que hay un acercamiento con Macri. Primero y principal es justamente, Miguel lo dijo, hay chismentos, realidades las tiene que decir el mismo Partido FE, de alguna manera es el que va a ser el vocero oficial de cuál va a ser su posición. Con este silencio que hoy está pasando, y nosotros con nuestros representantes en cada uno de los partidos, tenemos los chimentos, ¿no? Esos chimentos los va a comentar un poco Úrsula, pero deben tomarse como eso, como chimentos. Hasta que el Partido FE no haga pública cuál es su posición, nosotros tenemos simplemente suposiciones. Sí, lo que se dice que el Partido FE va a entrar de la mano de Cariglino en este acuerdo con Macri, con Sanzi, con Carrió. El acuerdo macro, ¿no? Claro, lo que pasa es que Venegas en el único lugar que repercute es en Necochea, entonces en realidad... Muy buena observación. No, porque claro, en cualquier lado se va a plegar a otra lista, pero acá supongo yo que va a querer su propia lista. El tema es que a nosotros, y esto es lo que nos importa a nosotros, el Partido FE que haga lo que quiera, pero a nosotros, desde el macrismo, como desde la coalición cívica, nos han dicho que nosotros vamos a tener lista igual, más allá de que entre el Partido FE o no entre el Partido FE. Así que donde esté Marcela como candidata a intendente, arriba va a estar Macri y arriba va a estar Carrió. Y si hay lista de unidad con los radicales, también estará Sanz, en listas espejo. Pero no va a pasar que Venegas se va a quedar como ha sucedido en otras ocasiones, que el PRO no tenía nada en Necochea, que Venegas se queda exclusivamente con la lista. Si Venegas se suma al espacio va a tener que ir a una paso. Perfecto. Eso quiero que quede claro. Más allá del Partido FE, que nosotros no tenemos idea, porque nosotros somos de otro partido, pero nuestro partido nos ha garantizado eso. Desde los dos espacios, desde el Macrismo y desde el espacio de Elita Carrió, se nos garantizó ir a las PASO. Eso te permite seguir trabajando tranquila y en forma independiente. Luego se termina definiendo el mismo vecino. ¿Quién quiere que lo represente? Según versiones periodísticas, bueno, te habías juntado con 10, creo, ¿no? Ayer estuvieron en la inauguración, de hecho. Ayer estuvieron en la inauguración. Bueno, ¿qué tal? Más o menos esas conversaciones sobre distintos puntos de vista en función de lo que se tendría que hacer con Necochea, ¿cómo es el panorama? Los diálogos tienen que ser muy profundos y muy continuos. Lógicamente, cuando vos empezás a hablar rápidamente, ves muchos puntos de coincidencia, pero cuando empezás en la profundidad, que es lo que uno realmente busca, y ese compromiso social es donde va a haber que seguir trabajando. Porque los puntos tienen que hacerse públicos y van a quedar como un testamento que va a ser parte de esa formación, de esa plataforma política. Y las decisiones sobre los diferentes puntos de coincidencia que tenemos, sobre todo es empezar a sacar la política partidaria en tomar estas decisiones. ¿Por qué? Porque la función pública, como bien te lo dije hace un minuto, se debe al vecino. Bueno, entonces, fuera de nuestras posiciones políticas partidarias, ¿qué es lo mejor para esta situación? ¿Qué es lo mejor para aquella otra? Y buscar esos puntos de coincidencia y trabajar. Bien, ahora, bueno, ya volviendo a la coalición cívica, porque esto es lo distintivo que los puede hacer dentro del DASPASO y dentro de los demás partidos políticos. Cinco o seis puntos importantes que vos ves para el partido de Necochea, siendo vos intendenta de Necochea. Puntos importantes. Primer punto importante es, tenemos que empezar a tener agendas consensuadas y comunales. ¿Qué quiere decir? Las problemáticas reales deben salir de esta unión de participación de todos los actores que son parte de este distrito. Luego se van a buscar a qué agendas consensuadas se pueden encontrar, cómo podemos armar esa red de trabajo y cómo podemos volcarlo en una programación estratégica hacia el municipio. Teniendo en cuenta salud, no podemos seguir teniendo el nivel de salud que está, porque si bien cuando vos hablas con el municipio, la salud se lleva gran parte de lo recaudado, cuando vos vas al hospital los insumos no están. No pueden seguir siendo padres a las tres de la mañana a conseguir un turno para atender a su hijo y que sea atendido a los dos o tres días. No podemos seguir teniendo la falta de una plata poteabilizadora dentro del distrito de Necochea. No podemos seguir teniendo una Secretaría de Desarrollo Social que no se ocupa realmente de las problemáticas profundas que tienen, porque cuando vos hablas con las diferentes asociaciones, organizaciones y grupos de vecinos que realmente están trabajando como grandes héroes dentro de los barrios, encuentran siempre las puertas cerradas de desarrollo social. Hay gente muy capacitada dentro de desarrollo social, pero no le dan los elementos como para poder acompañar. Acá no se pasa simplemente de dar, sino de acompañar la gestión y ver de qué manera la herramienta pública ayuda a la gestión de esos grupos de personas. No podemos seguir con la no transparencia de los números. Auditorías internas en todo el municipio. Exactamente. No se puede gestionar si no tenés realmente los números que te entran, los números que salen, y de qué manera esos recursos tienen que ampliarse. No podemos seguir teniendo 200 millones de deudas de moroso en la calle. Porque con eso 200 millones de deudas de moroso en la calle. Una deuda que cada cinco años se va cayendo. Una Secretaría de Legales que selecciona qué expedientes hay que apretar y qué expedientes no hay que apretar. No se puede seguir con un catastro que desde 1970 no se actualiza. Con lo cual, gran cantidad de terrenos baldíos que hoy son viviendas siguen pagando como terrenos baldíos. No se puede seguir sin un número real de nivel de habitantes. Qué situación social tiene cada uno de los habitantes. Qué cantidad de calles haya faltadas o no. Cómo está el sistema interior de agua, de desarrollo de agua. Todos esos datos que hoy no existen. Y cuando vos preguntás en el municipio, la señora Ana Asa, por ejemplo, a mí en la cara la última vez me dijo, los datos están. Entonces, si los datos están, se están utilizando mal los pocos recursos que entran al distrito. Cuando vos tenés que no existen desnutridos en el distrito de Necochea, es un número mentiroso. Cuando vos hablas de un chico de cinco años que tiene 20 kilos menos y decís que es bajo peso, es de estar mintiendo los números. Entonces necesitamos transparencia en los presupuestos, situación de diagnósticos claros del estado del distrito de Necochea en todos los espacios y sectores. Y luego ver de qué manera generamos nosotros nuestros propios recursos y no depender tanto de las coparticipaciones federales, porque sí hay que seguir luchándolas. Pero para eso tenés que tener un grupo de personas que se sienten junto a los diputados provinciales y a los diputados nacionales y que las peleen. Por un lado vas peleando eso, pero por el otro lado tenés que empezar a ser un poco más autónomo y ver de qué manera empezás a solucionar la vida diaria del vecino. El vecino, primero cuando vos te acercás, lo primero que te hablas es de la inseguridad. Pero cuando te pones a charlar tranquilo, después te salta y habla que hace un año que nadie le viene a cambiar el foco de luz de la esquina. Eso no es cuestión de dinero, eso es cuestión de no tener empatía, de no entender la situación y de, queda feo decir, no importarte al vecino. No importa, sí, porque cobra bastante la luz acá en Necochea, es de las más caras de la provincia. Pero nosotros siempre cuando hacemos recorrida con Marcela, hablamos mucho de esto con la gente, que te dice, bueno, la seguridad, a ver, la policía no la controlamos nosotros, o sea, como municipio no se puede hacer tanto en ese tema, en el tema de la fuerza de seguridad. Pero si vos tenés una calle bien iluminada, es más difícil que se te meta un chorro cuando... Ayuda a la seguridad. No, si vos tenés cámaras, también es difícil, porque ellos saben que los están filmando. Si vos tenés calles asfaltadas, tenés los árboles bien cortados, tenés la ciudad ordenada, si vos controlás a la gente que tenga el seguro, el documento de los autos, de las motos, es más difícil. Cuando vos empezás a mostrar una actitud de que estás controlando, el ladrón se va a robar a otro lado que lo controlen menos. Porque es normal. Pero si vos le dejas todas las puertas abiertas, no controlás en la entrada de la ruta, no controlás en el puerto, no haces alcoholemia de noche, no haces un montón de cosas, decís, bueno, listo, venimos a Necochea, que es tierra de nadie, que nadie controla. No, es correcto. Pero esas cosas las podés hacer desde un municipio. Y nadie las dice, ¿por qué nadie las sabe o nadie les importa? Prefieren hablar de cosas superficiales. Cuando, perdóname, cuando a vos te dicen que te van a mandar una partida para asfaltar cinco calles, y vos empezás a ver los números, y decís, con cinco calles asfaltadas, le soluciono la vida a tanta cantidad de vecinos. Pero esa misma plata me alcanza a mí para hacer 30 calles de cordón cuneta y un metro de vereda. Uy, mirá, llegó a más cantidad de vecinos solucionándole la vida. Y tengo que explicarle al vecino que tiene muchos beneficios hacer un cordón cuneta y un metro de vereda. Ojo, siempre y cuando esté bien hecho, porque para eso hay que ver bien el tema de las pendientes, hay que llamar un montón de profesionales que el municipio, cada vez que hace una acción puntual de este tipo, no la termina haciendo, por lo cual no termina funcionando como debería funcionar. Eso es cuando hablamos de los pocos recursos que tenemos, planificar, decir, qué, cuándo, cómo, de qué manera, y quién me lo va a controlar. Pero para eso, primero tengo que tener los datos de las necesidades reales. Una pregunta que creo que es importante, son dos, digamos, dos sectores que son vitales para el distrito de Necochea, para toda la zona además, que son los productores, la gente del campo y el puerto. Es decir, sabemos de que vialidad es la que se ocupa de los caminos, en el tema del interior, de los hombres de campo, y que realmente están tremendamente deteriorados y entendámonos bien que la producción del campo es vital, no solamente para Necochea, sino para la República Argentina. Los hombres que todos los días, antes de que salga el sol, ya están en sus campos trabajando y que son dueños de los campos. No es que son los que viven en 25 de mayo o allá en la avenida Córdoba manejando su cultivo ni nada por el estilo. Acá generalmente la gente está montada en sus campos. ¿Cómo lo encararías desde bueno, esto en relación al puerto y todo el tema vial, ¿me entendés? Para poder sacar en condiciones la producción de nuestro país, ¿no? o cómo también podemos meter entre el puerto y el campo la industrialización de un conjunto de cuestiones. Yo sé que eso a vos te apasiona mucho y me gustaría ver alguna propuesta. Por eso lo primero que te hablé fue de la mesa. En la mesa deben estar presentes todas las voces. No pueden seguir trabajando en forma separada e individual. Deben sentarse justamente en la mesa, el puerto, los productores, el municipio y el vecino. Pero hay que tener un tema muy importante en cuenta. Las tasas de la gente del campo tienen un 95% de pago. O sea, el 95% de las personas pagan las tasas. Y aparte, están pagando una sobretasa por los caminos rurales y una sobretasa por salud, que son ilegales, pero las pagan igual. Esos beneficios no se ven volcados, por ejemplo, en el interior del distrito. La respuesta que nos dio el secretario de gobierno de Francisco el día que fue a Juan Enés Fernández a hablar, es que la verdad es que todos los recursos tienen que ir para pagar sueldos. Y que se están utilizando las partidas de otros lugares para pagar los sueldos. Entonces, ahí tenés que sentarte y mirar y decir, bueno, si yo tengo una cantidad de partidas de personas que me están cumpliendo, están pagando y a los cuales no se les está dando ningún tipo de servicio, sentarme y mirar qué cantidad de personal tengo y de qué manera puedo hacer que ese personal empiece a trabajar en serio para el municipio. Por eso hay que rever el tema de los personales, no los vas a echar, lógicamente, pero sí vas a potenciar a aquellos que están calificados o que tengan ganas de calificarse y de prepararse para ver de qué manera el municipio es mucho más autosustentable, digamos, en cuanto a los recursos. De esa charla salió que gran parte de ese dinero que le tendría que ir al ente vial para sostener los caminos no se le está pagando porque se necesitan para pagar para salud, por lo cual cuando vos vas al hospital deberías ver un hospital completo de insumos y no lo encontrás. Entonces, ahí es donde empezás a ver que no está la transparencia tal que se está hablando. Entonces, no pasa porque no se cobran las tasas, se cobra el 95% de las tasas de las personas del campo. De ese dinero, mucha plata no se le entrega al ente vial para que maneje los caminos. Y se desdibujan las partidas para diferentes lugares. Entonces, cuando vos me hablás de que diferentes actores tienen que entrar para mantener la infraestructura de la ciudad, primero, transparentame eso, segundo, decime cuál es el costo y qué vías van a tener para mantener la ciudad. O sea, vos tenés una logística de camiones. ¿Está hecha? No está hecha. Por lo tanto, ese dinero que hoy salís a buscar a través de una tasa, no sabés para qué lo vas a usar. Ese es el primer error porque una tasa, una tasa, a ver, está un impuesto genérico como es el IVA y las tasas son impuestos específicos. A ver, tasa para salud. Es una tasa para salud. Destinado solamente a eso, tasa vial, solo para las cosas de infraestructura vial. Y acá hacen cualquier cosa. Entonces, desde lo teórico ya es un mamarracho. Y volvemos a lo mismo que te decía hoy yo de la transparencia. Si vos no tenés transparente los números, no sabés qué hacer con los problemas porque no sabés cuánta plata tenés, cuánta plata bebés, cuánta plata te deben, cuántos empleados tenés, qué hacen esos empleados porque 2.500 empleados... ¿Cuántos empleados tiene a comer? 1.900 ahora y entre los contratados a veces llega a 2.400, 2.500. Y parte de lo que nos dijo la Secretaría de Gobierno es que faltaba personal. La verdad, ese día creo que no le tiraron con la silla por una cuestión de respeto. Vos no podés hablarme que te falta personal cuando está analizado y estudiado que para que un municipio funcione necesitas un empleado cada mil personas, con lo cual nosotros somos 100.000 habitantes, tendríamos mil. Hoy tenemos 1.900, casi dos empleados municipales. Ahora, cuando uno va al municipio, realmente encuentra muchas ganas del personal de trabajar y te dicen no me dejan avanzar, tengo las manos atadas, no lo puedo resolver este tema, por eso te digo que tiene que haber realmente una movida, mover el avispero dentro del municipio y empezar a ver las transparencias de los números, las partidas y para qué se está utilizando cada cosa. Pero a su vez tenés que saber cuál es el diagnóstico. Entonces, vos no podés hacer una tasa para decir que vas a arreglar una infraestructura vial cuando no sabés por dónde van a pasar los camiones, no sabés si esos caminos son nacionales o provinciales y sabés cuánto vas a recaudar porque seguro te lo van a terminar pagando porque el 95% de los productores pagan, por lo cual ese dinero va a entrar. Los productores están pagando el déficit de los 200 millones de pesos que no recauda la municipalidad. Y es mucho más fácil cobrar la tasa a alguien que te la paga que salir a buscar los morosos porque eso implica un trabajo por parte del municipio. Que estaría dentro del marco de la distribución adecuada del personal para poder ser más efectiva la acción municipal. ¿Pero cuánta gente que está empleada en el municipio podría estar en La Dulce, en Fernández, en la misma calle haciendo cosas y nadie hace nada? O sea, no digo que no hagan nada, digo que teniendo a todos los empleados adentro del palacio municipal nadie se pone a programar. No se solucionan problemas. O sea, una determinada cantidad de gente está bien pero el resto hay veces que no tienen ni lugar físico para trabajar de tantos que son. Es terrible. La verdad que si que una tasa tan importante la del productor porque no nos olvidemos que esa es la riqueza del país, ¿no? Aparte los productores los exprimen con impuestos de todos lados. Es una vergüenza lo que se dice con los productores que son el motor de la Argentina. Bueno, hay algo que es importante que están planteando varios candidatos a presidente que es la reducción de la retención y todo ese tipo de cosas que realmente nos pondría a la Argentina a la altura de los años hermosos que hemos tenido como productores y exportadores, ¿no? Esto es importante. Pero hay que tener en cuenta las cosas. Hay que abrir el mercado porque si no abrimos el mercado estamos acá en una economía que no da basto. Chiquita, se encierra, se encierra. Exactamente. Hay que tener en cuenta que necesitamos primero un gran capitán que decida comandar esa programación estratégica que hay que hacer de la nación, de la provincia y locales. Una vez que esa cabeza decida asumir ese compromiso, todos los actores se tienen que sentar en la mesa para hacerlo. Los productores agropecuarios tenemos un gran beneficio hacia ellos. Son personas muy responsables y pagan y se comportan con lo que tienen que hacer. Por lo tanto, no debemos seguir exprimiéndolos directamente a ellos. Tenemos que empezar a generar esos recursos que llegan a potenciarlos. Para cerrar un poquito la idea porque a lo mejor tengo tanto en la cabeza hoy que cuando empezamos a hablar me voy un lado para el otro. ¿Sabes qué pasa? Que es importante porque esta zona... Sí o sí el 60% de la producción es agroindustrial. Dependemos las localidades del interior de la producción agroindustrial. Entonces, no lo veamos como un enemigo. Aparte de no ser un enemigo, no es un enemigo porque aparte paga y ayuda y no protesta. Y otra cosa muy importante, cuando el productor tiene plata invierte en su ciudad, invierte en su pueblo. El productor no es una persona que se va y lleva la plata al exterior. No es una especulación financiera la que hacen los productores. Construye. Y se ve, yo me acuerdo el paro del campo, estaba parada la ciudad porque no se movía nada. Y creo que bajando los impuestos, el productor toda esa plata la va a invertir en la propia ciudad. Entonces, esa parte de ser ignorante, ponerle más trabas al campo. también es verdad que el campo tiene que empezar a tener una relación más directa con la ciudad, lo mismo que el puerto tiene que empezar a tener una relación más directa con la ciudad y el municipio tiene que empezar a tener una relación más directa con la ciudad. Yo creo que acá hay una cultura que viene de muchos, de muchos años donde el hombre de campo es aquella palabra que ya hoy no existe más que la oligarquía vacuna, la oligarquía agroindustrial, todas esas cosas que quedaron en el tiempo. Yo no voy a criticar a un hombre de campo que tiene que comprarse una 4x4 porque si no, no puede trabajar. Esta, la verdad, es meranesa. Si no existen una 4x4, la infraestructura que tenemos le impide poder trabajar. Pero aparte otra cosa, el productor no te fue a sacar nada vos para comprarse la 4x4. Se la hizo con su trabajo. Entonces si se quiere comprar la 4x4, 20, 4x4, o lo que sea, se la puede comprar. Acá, creo que con la división que se ha generado en Argentina... Lo que pasa es que es una herramienta de trabajo, no es de lujo. No, pero más allá de eso... Esta es la mala interpretación de la gente. Pero más allá de eso, en esta década se ha generado una división en decir, el que tiene plata, el que tiene autos, ese es una porquería. Y no es así. Muchas veces es gente que trabaja, la gran mayoría de veces es gente que trabajó y que se lo hizo y que le costó hacerlo. Después están algunos, como la presidenta y como sus funcionarios, que lo hicieron robando. Pero la gran mayoría de la gente que tiene cosas es porque se las hizo trabajando. A nadie se ganó la lotería. Nosotros vivimos en unas ciudades chicas donde todos nos conocemos. Sabemos perfectamente bien quién trabaja y quién no trabaja y especulando hizo el dinero. Entonces, aquella persona que trabaja y se quiere comprar lo que quiera, tiene la libertad absoluta. Yo no puedo tampoco ir a juzgar como me pasa muchas veces hablando con determinados sectores que me dicen, pucha, reciben esta persona, mirala, se mata trabajando, no le alcanza para comer, pero sin embargo se compra un maravilloso teléfono celular. Lógicamente, si vos me preguntás a mí yo creo que tiene invertidas las prioridades, pero ¿quién soy yo si esa persona se ganó el dinero trabajando, juzgando porque compró un teléfono en vez de comprarse a lo mejor unas sillas que le faltaban a la casa? Muchas veces me han hablado de tu padre y de un tipo que a las 5 de la mañana está al pie del camión laburando, ¿viste? Y es un hombre de campo, ¿no? Esto es así. Yo toda mi vida lo que viví del campo era terminaba el colegio y teníamos que ir al campo a trabajar. A laburar, sí, sí. Y trabajar implicaba estar ayudando a vaciar el cereal de los carritos, llevar en bicicleta o caminando el mate cocido y la mitad de la galleta de campo o del pan dulce a las personas que estaban trabajando, caminar atrás de la máquina mirando abajo de la granza que caía, se te llenaban los ojos con un gorro para ver cuánta cantidad de semillitas se caían o no se caían para abrir o cerrar la rejilla que tenían, seguir un camión porque en esa época los camiones no se pesaban, entonces tenías que seguir el camión porque sabías que cuando el camión paraba la fila muchos venían, abrían la buquilla y te robaban el material, entonces tenías que controlarlo hasta el momento que el camión entraba. Todo eso lo viví todos mis veranos. Navidad y Año Nuevo yo no lo veía a mi padre desde las 8 de la noche sentado, lindo, arregladito y perfumado para las fiestas. Mi padre llegaba a las 11 y media, 12 menos cuarto y con la misma granza nos sentábamos a brindar y él se iba a dormir porque él quería estar primero en la cosecha y luego cuando llegara el personal ya estuviera todo preparado. Entonces, cuando a mí me hablan de la oligarquía del campo, yo lo que sé es el sacrificio de haber visto a mis padres siempre trabajando y hoy siguen trabajando. Porque hoy mi padre sigue yendo al campo a las 6 de la mañana, mi madre acompañándolo y tratando que alguno de mis hermanos se enganche en el sistema, pero en realidad estamos todos trabajando. Yo no vivo, por ejemplo, del campo. Yo soy una profesora, soy un arquitecte, trabajo de mi trabajo, pero sí he visto toda mi vida que las cosas se consiguen a través del sacrificio de trabajar, levantarse a las 6 de la mañana con la familia completa, desayunar todos juntos y de ahí salir cada uno a hacer sus responsabilidades para volver a estar todos juntos a la noche, charlar, eso es sacrificio y todo eso que consigamos con ese sacrificio es meritorio. Sí, no, eso desde ya, por eso te llevé a este tema porque sé de tu experiencia, de tu vivencia y que a veces la ciudadanía no lo conoce, no lo conoce porque los medios de comunicación martillan sobre cosas que ya son antiquísimas. Pero creo que acá en Necochea que es un lugar chico dentro de todo se conoce, sabemos quiénes trabajaron siempre y quiénes no. Sí, pero algunos se hacen los distraídos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Por eso es bueno transmitirlo, ¿me entendés? a través de la radio. Sí, sí, sí. Porque si no la gente se cree que todo es carnaval, ¿no? Que todo es lindo, todo es bonito, nada de sacrificio. después cuando viene el granizo, la sequía, las inundaciones, de ahí, eso no lo cuentan. O las inundaciones por falta de infraestructura. Claro, por eso, eso no cuentan qué pasa con la gente del campo. Porque después en Liniers, por ejemplo, con el ganado, cuando te dicen y entraron 1200 cabezas nada más y si no tiene camino, ¿qué quieren? Los caminos no pudieron cargar, ¿me entendés? Esta es la realidad, ¿no? que después repica en el conjunto de la ciudadanía. Mirá, por ejemplo, ahora hay un grupo muy grande de personas que está hablando en contra del glifosato y está hablando en contra de los agroquímicos y está hablando que debería haber una separación de la ciudad de mil metros. Yo respeto y escucho a todos, pero cuando vos hablas de mil metros, tenés que empezar a tener en cuenta la cantidad de hectáreas que van a quedar sin uso. Por lo tanto, las personas que viven, porque no es una sola persona, el grupo de personas, por ejemplo, productores, hortícolas que van viviendo alrededor, también de alguna manera van a tener que generar sus propios recursos desde otro lugar. Entonces, son temas que hay que hablaros todos juntos, no son temas que se pueden ir tomando de a uno por separado, todo lo contrario, creo que nos tenemos que escuchar todas las voces, escuchar la preocupación que tiene el vecino, explicarle en qué está de acuerdo y en qué no, y escuchar también la preocupación de las otras personas, del productor, que también se va a encontrar en una situación diferente. Por eso son medidas que deben tomarse teniendo en cuenta todos los puntos de vista y todos los focos. Bueno, y en ese aspecto también el tiempo necesario para la planificación de todas esas cuestiones, porque vos calculás que si te dicen mil metros, que esto, aquello, afecta un conjunto de cuestiones. Y afecta siempre a los productores más débiles, porque los que están en las superficies más pequeñas, los que tienen una pequeña granjita, me parece que es para tratarse. Pero por eso tengo que tomar, gritar, sacar banderas políticas hoy, porque me conviene, voy a hablar de este tema y con este tema voy a conseguir un montón de votos, es una mentira, porque a todos nos afectan cada vez que uno toma una decisión, por eso tienen que estar sentados en la mesa, todos, y tiene que haber justamente ese personaje neutro que es el municipio. Por eso necesitamos intendentes, igual que concejales, capacitados, pero sobre todo que tengan muy en cuenta cuál es la función, que es la de verificar que la calidad de vida del vecino vaya subiendo y esté bien. Por eso, siempre el intendente es el que equilibra la balanza para que no se incline hacia aquellas personas que tienen mayores recursos que pueden decidir a través del dinero cambiar determinadas posiciones. Necesitamos intendentes y concejales neutrales que piensen exclusivamente en la función pública y en la calidad de vida del vecino. Entonces, bueno, interesante esta charla. Ahí, vamos a seguir. ¿Estuviste con la candidata a gobernadora, María Eugenia Vidal, ayer? Estuvimos ayer caminando en Balcarce y desde ya, como yo digo, nos transformamos en el pájaro carpintero que estaba al lado preguntándole cosas exclusivamente de cuál va a ser la relación que va a tener la provincia, la gobernación de la provincia con nuestra localidad. ¿Me la contás en un ratito? Vamos a una breve pausa. Dale. Dale. 11 de la mañana, 8 minutos en los aires del que quede en 21 grados ya la temperatura. Nos vamos a una breve pausa y retomamos en esta última hora de reflexiones hoy aquí en la 89.3. Bajen las armas Un segundo pasado es un segundo vivido Aprovechado al máximo con estudios en Avenida Benedicto Campos 881 teléfono 4510 en la misma sintonía desde la ciudad de Quiquén provincia de Buenos Aires transmite 89.3 la voz del Quiquén Comienzo Espacio Publicitario Este fin de semana largo arranca Buenos Aires a extremo un festival tan extremo que te lo cuento en skate vas a poder ver shows de skate y bici además toca masacre en vivo y lo mejor es todo gratis El fin de semana largo empieza cuando llegas vos te esperamos para que disfrutes de todo lo que Buenos Aires tiene para ofrecerte En la ciudad tenés muchos eventos gratis para que te diviertas descubrí beneficios en comida hoteles y espectáculos ingresando en buenosaires.gov.ar barra turismo Buenos Aires Ciudad la ciudad de todos los argentinos La Municipalidad invita a la presentación en la cochea del primer episodio de la miniserie La Casa del Mar filmada en nuestra ciudad Estarán presentes Delfina Chávez Micaela Vázquez Agustín Jardín la productora Rocío Sena y el director de la miniserie Juan Laplaz Será este sábado el 6 de mayo a las 19 horas en la ciudad de Teatro París con entrada libre y gratuita Municipio de La Cochea Tu ciudad en marcha Una gran carta con la mayor variedad las empanadas más grandes de la ciudad al mejor precio que te puedas imaginar para el almuerzo y la cena vos ya lo sabes muy bien hay un lugar al que podés llamar desde Necochea y Quequén Eleven Voy 4-2-4-2-1-3 Eleven Voy 4-2-4-2-1-3 Eleven Voy Retrobar para vos Escucha ¿Cumpliste años este mes y querés volver a pasar un momento inolvidable con amigos? En Bingo Golden Palace vos podés ser nuestro invitado especial El último sábado del mes a partir de las 22 30 horas festejamos con show musical corte de torta brindis y regalos especiales para los cumpleaños ¿Te lo vas a perder? Nequén Sociedad Anónima Estivajes Cargas Logística Portuaria Alquiler de espacios para almacenamientos Palas cargadoras Embolsado de fertilizantes Nequén Sociedad Anónima Una empresa con historia Quequenenses al servicio de la comunidad Calle 505 Número 1542 Teléfono 450391 Quequen Provincia de Buenos Aires Consorcio de Gestión de Puerto Pequen Centro de Cargas y Exportaciones al Mundo en Expansión Permanente Creando posibilidades para toda la región Consorcio de Gestión de Puerto Pequen ¿Vos sabés cómo te trae? Chegüe Librería Escolar Librería Comercial Artística Juguetería Fotocopias Sellos Plasticados Artículos de cotillón y descartables Chegüe de Margarita Luisa Aveguillas Calle 46 Número 2438 Telefono 502 3077 Necochea El día que tu madre vino Me dijo con los ojos mojados Que ibas a venir Lealtad Lealtad Compromiso Participación Partido Justicialista José Luis Vida Presidente Ana Aza Vicepresidenta Partido Justicialista Calle 61 Tiene 70 Necochea Miguel Rodríguez Daniel Picardio Iván Soledad Reflexiones Sábados de 9 a 11 horas Actualidad Información Entrevistas 89.3 La Voz del Titín Maxiquios Comestibles Bebidas Diambres Artículos de limpieza Cargas Telefónicas Golosinas Cigarrillos Maxiquios Combemel Avenida 59 Y esquina 32 Planificá tu 2015 Y acercate a la vida que querés Capacitate con las mejores unidades Universidades e institutos del país Obtenés tu título de grado O terciario En el Centro Universitario EIT Ya se encuentra abierta la inscripción 2G15 Cursas y rendís Todo en Necochea Sin moverte de tu ciudad Centro Universitario EIT 40 entre 57 y 59 Teléfono 52-8000 Tengo el problema acá con las facturas de internet Viste Porque yo tengo una diferencia de plata Voy al local Y en el local me dicen que no tienen nada que ver Que tienen que comunicarme con capital Al 100-800 No sé qué pomo Sin problemas con las facturas Internet de Astesano Informática Efectivo Y cerca Internet de Astesano Informática 62 Esquina 65 Teléfono 430943 Acompaña a Kiken en sus fiestas tradicionales LEP Laboratorios de Especialidades Bioquímicas LEP En sus tres direcciones Calle 63 Número 3099 Calle 60 Número 2651 Calle 98 Número 3891 LEP Laboratorios de Especialidades Bioquímicas Laboratorios de Especialidades Bioquímicas Mueblería San Jorge La Mueblería de Kiken A la hora de comprar muebles Tenemos los mejores precios Visitanos 554-513 Teléfono 4522-37 Kiken Ale Mar Viajes compartidos Necochea Mar de Plata Tantil Encomiendas Comisiones Viajes a cualquier parte del país Atención de lunes a lunes De 5.30 a 22.30 horas Llámenos 42-11-12-43-73-62 Celular claro 15-62-76-81 Movistar 15-53-89-39 Ale Mar Viajes compartidos Fin Espacio publicitario Atención A minore la velocidad Estamos trabajando en un futuro recuerdo Desde Queque, Buenos Aires Para toda Argentina Soy bolita en Italia Soy Colombo en Nueva York Soy sudaca por España Y paraguas de Asunción Español en Argentina Alemán en Salvador Un francés se fue pa' Chile Japones en Ecuador 11 de la mañana 18 minutos En los aires de Queque 21 grados la temperatura en la ciudad Recalde lanzó su candidatura Jefe de Gobierno de la ciudad Don Miguel ¿Usted qué opinás? Bueno, yo le pregunto Recalde la voy a opinar ¿Qué opinás? Bueno, yo le pregunto Ese jefe de gobierno El candidato radical La verdad Que es una cosa insólita ¿Qué? No me digas Y sí 48 horas antes de nombrarlo Le seguía pegando por Twitter Por todas estas cosas tecnológicas A Cristina A Néstor Kinn Son cosas Son cosas de los chicos de la cámpora ¿Qué va a ser? Cosas que van a pasar de acá en adelante Marcela Bueno, estuviste con la candidata gobernadora Casualmente de pro ayer Y hablamos un poco de esta relación Municipio, provincia, nación ¿Qué importancia tiene que ver en el futuro? Seguramente podrás haber dialogado ¿Está al tanto, Eugenia Vidal De nuestra situación, de nuestro distrito? Está al tanto de algunos temas Y otros nos hemos comprometido A ponerla al tanto O sea, realmente ella tiene ganas De conocer en profundidad De qué manera el gobierno de la provincia Va a poder acompañar el crecimiento del distrito Cuando hablamos de acompañar el crecimiento del distrito Es eso, no es salvar o tirar dádimas Sino ver con los elementos Realmente que la ley, que todo nos permita Acompañar el crecimiento Y para eso hay que focalizarse en puntos muy importantes El puerto es un punto importante La producción agropecuaria es un punto importante La ruta 88 es un punto sumamente importante Estamos convencidos que El distrito sale con relaciones interdistritales Y con las relaciones fuera del distrito Tanto con los municipios que nos acompañan Que están cerca de nuestro Como esa relación directa Con los representados que nosotros elijamos De diputados provinciales Y con la gobernación Por eso el diálogo tiene que ser un diálogo fluido Y constante durante los cuatro años No solamente un diálogo dirá Por favor, ayudame, salvame Sino de qué manera podemos organizar El desarrollo del distrito Por eso hoy tienen que empezar las conversaciones Hoy tienen que empezar a armarse las planificaciones Y a partir de ahí es el punto de partida Para empezar el desarrollo del distrito No solo, siempre acompañados Bueno, me parece perfecto Comenzar a trabajar antes del final del proceso electoral Porque de esta forma se puede ejecutar Mucho más rápido todas las cuestiones Incluso con el tema de la ruta Marcela ya se juntó con Vilma Abraggeola Que es la candidata de Unión en Mar del Plata Y ya se comprometieron a trabajar Por el tema de la ruta 88 Que es un tema para Mar del Plata Y Necochea muy importante Y muy grave Entonces eso también te habla un poco De la visión que tenemos Hacia el resto Y que no se quede en una promesa electoral Sino ya hablarlo Aunque no salga Aunque no lo hagamos tan público Estamos trabajando en eso Bueno, bien, eso es bueno Y también como justamente estamos hablando De una coalición Donde entran distintos personajes Digamos También es importante hablar con todos aquellos Que están cerca nuestro del municipio O que sean o radicales O que vengan desde otros partidos La idea es ver Cómo vamos a potenciar determinados elementos Para levantar toda la zona No, no, correcto, correcto Hay un tema que siempre Ha sido inquietud De todo Del interior De Necochea Que es el rol del delegado Delegado de Quequén Delegado de N. Fernández Delegado de Energía Bueno, este ¿Cómo ven ese tema? Primero rescatar Sacar a la luz Y empezar a poner en funcionamiento La ordenanza Que ya está aprobada Que los delegados Son elegidos Por los propios vecinos De esa ciudad O sea, no impuestos Por el intendente Es una tarea mucho más difícil Para el intendente Lógicamente Porque va a tener que sentarse Y planificar Junto al delegado Y para todos los partidos Cuando van a Cuando van a armar sus listas Es mucho más difícil Buscar gente de un distrito Que sea realmente Potable Que agarrar y decir Bueno Como en cantidad de votos Son lugares que no nos O sea, que no nos definen Una elección No le dan importancia Vos decís Bueno, ¿y qué me importa la dulce? Si tiene 1700 habitantes ¿No? Si yo tengo buenos votos Gano igual Entonces Si uno tiene que elegir El delegado Tiene que ir a la dulce Y ver Quién es bueno en la dulce Quién sirve en la dulce Es un trabajo más Que Vamos a ver Si todos los candidatos Quieren hacerlo Ahora bien Yo digo Es muy difícil Que se pueda concretar En este proceso electoral De eso estoy convencido Asumiendo ustedes La intendencia El 10 de diciembre ¿Convocarían elecciones De delegados Para el año 2016? Sí Y también se puede hacer Una movida interna Sin la convocatoria Digamos a través de la ley Sin una convocatoria En cada uno de los sectores Para buscar cuál es Aquella persona Elegida por los mismos vecinos Para ser un poco la voz Que va a estar acompañando A la gestión del municipio Y seguramente Se le puede otorgar también A esa persona El poder Digamos De ser la que comanda Las soluciones Que se provocan Dentro de esa ciudad Cuando fue el otro día Que nos juntamos Con la gente Que vinieron los concejales Después de un montón de tiempo Hace una especie De plenario Juanes Fernández La alegría Que tenía el vecino De que los concejales Estuvieran ahí Y ellos Poder decirles Las cosas que querían En la cara Pero a mí me daba vergüenza Por parte de los concejales Recibir los mismos reclamos Que venían hace 4 años Pidiéndolo Y que algunos concejales Dijeran Voy a tomar nota Concejales que ya hace 20 años Que están adentro del municipio Voy a tomar nota Eso es una tomada de pelo Por eso es importante Que no solamente Quede la participación activa Dentro del distrito En el interior del distrito Durante las elecciones Sino que sea permanente Durante estos 4 años Si nosotros asumimos Un compromiso Que el intendente Personalmente Va a estar yendo Cada 15 días O una vez por mes Depende como tengamos la agenda Porque en realidad Somos muchos los sectores A esos espacios A sentarse a charlar Con el delegado Que ojalá sea el delegado Elegido por él Por la mayor parte del pueblo Pero podemos sentarse Dar la cara Y que el vecino Pueda venir y decirle Estoy con este trámite Estoy avanzando en esto Y vos vas con todas Las cabezas de las secretarías Entonces en el mismo momento Le preguntás ¿Por qué no avanza esto? ¿Por qué no avanza lo otro? Porque si no Te vas con la información Y después nunca le das la respuesta El vecino quedó contento Porque te pudo plasmar Lo que le pasaba Pero en realidad Después viene la desilusión Porque nunca llega la solución O la respuesta A esa problemática Animate Anda al distrito Anda al interior A cada uno de los sectores De las ciudades Sentate vos como intendente Y llévate los secretarios De cada una de las dependencias Y vas viendo Por qué está frenada Cada uno de esos expedientes Que se supone Que vos también Los tenés que conocer Por eso estamos armando El observatorio Municipal Que es aquel lugar Donde van a entrar Todos los expedientes Que por un lado Van a ir A los determinados sectores Pero van a pasar Sí o sí Al intendente Para que el intendente Marcado en diferentes colores Tenga señalizados Cuáles son los expedientes Que tienen que solucionarse ya Y rápidamente salta El expediente Que en 24 o 48 horas Ninguna secretaría lo abrió Es un detalle Pero que nos permite Al intendente Tener una gestión directa Sobre los expedientes Que generalmente Entran por una ventanilla Van directamente A una secretaría Y si no son importantes Alguien los guarda Tomando una decisión Unipersonal Sí En relación a eso Quería acotar Que el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Se ha comprometido Con Marcela A que al día siguiente Que se asume La intendencia Todo el software Para sacar turnos En los hospitales Para sacar El cambio de conducir Para hacer la verificación Técnica Para todos estos trámites Administrativos Para hacer reclamos Al día siguiente Lo tenemos acá Y gratis Porque por un convenio Se transfiere Y como ellos Ya hicieron la inversión Con transferirlo Ya basta Y el municipio No tiene que gastar Un peso Para que eso funcione Se solucionan Muchísimos problemas El tema de los hospitales Yo creo que es El más importante Porque la gente Tiene que ir a las 3 de la mañana A sacar un turno Con lo peligroso Que es ir al hospital En cualquier horario Peor es ir a la madrugada Y estar tanto tiempo esperando Y me parece que Eso le soluciona mucho A la gente Como también Cuando van a renovar El documento El carnet de conducir O una verificación técnica Que tiene que estar A las 3 de la mañana Con su trabajo Y por ahí los funcionarios No entienden esto Porque si ellos faltan No les descuentan el sueldo Pero los que trabajamos Sabemos que si un día No trabajamos No cobramos Y si no cobramos No comemos Entonces La gente Lo hablábamos mucho también El otro día Que recorríamos el centro Con los comerciantes Dice Me llaman para hacer Cualquier trámite Tengo que cerrar el negocio Y perder un día O dos de trabajo Claro Y por ahí van Y los atiende un empleado Y entonces el empleado Le dice Bueno La próxima tiene que traer Esto, esto y esto Va al día siguiente Pierde otro día Y lo atiende otro Y le pide otras cosas Entonces Hay una desinformación Una falta De criterio Que informatizando Todas estas cosas Se evita Y se evita Que la gente pierda trabajo Y Que vos puedas iniciar Un trámite A través de una pantalla Y que después A los dos o tres días Venga Un representante del municipio A traerte La respuesta La solución O la habilitación En la mano A tu negocio Eso agiliza Y hace que vos No tengas que cerrar Uno, dos, tres días Mientras Esto se va pasando De una secretaría A otro De un espacio A otro Eso es fundamental Eso nos han dicho Al día siguiente Nosotros ya tenemos Todo eso Con personas Que vengan a prepararnos Y a enseñarnos Cómo manejarlo Y que funcione perfectamente En las próximas semanas Va a venir El funcionario Que se encarga De estas cosas A explicárselo a la gente Vamos a hacer una charla Y después ya les vamos A estar diciendo bien Qué día Y va a explicar Cómo funciona todo esto Porque obviamente Que sabe mucho más Que nosotros Y lo puede explicar Mucho mejor Vos vas a poder sacar Un turno a través De un teléfono Vas a poder sacar Un turno a través De una computadora Y si no tenés Ni internet Ni el teléfono Va a haber centrales En barrios Diferentes De los diferentes barrios Donde vos podés hacer Exactamente esa función Tocando dos o tres puntos Vos lo debés conocer Por Buenos Aires Para que así funcione No, no En el sistema informático En la ciudad de Buenos Aires Te digo más Todo lo que es El trámite administrativo De compras Y de contrataciones Mi hijo se sienta En la computadora Y hasta tiene un teléfono Donde llama Sí Y te empiezan a ayudar Y yo lo veo Viste Entonces le están diciendo Bueno, mirá Hace esto Entra así Sí, es 147 Qué maravilla Yo digo Cómo es esta historia Me dicen No, viejo Acá Pim, pum, pam Está con la otra computadora Con el home bin bank Entonces dice Sí, ya me entró Orden de pago Digo Me dice No, ni te tenés Y mirá vos la última opción Que yo le dije No la tomes esa opción La última opción es Bueno O todo por computadora O podés tener mixto Entonces yo le dije No, es lindo personalizar la cosa Vos vas a contaduría Por ejemplo Entonces Vos podés decir Mando todo fríamente por computadora O voy a contaduría Digo, no, no A contaduría Andar personalmente Andar personalmente Es bueno tener una buena relación Ves por qué sirve la experiencia Ves cuando hablamos de experiencia Por qué sirve Entonces yo le digo Hacé lo mismo Pero yo te puedo garantizar Que sigue el expediente Por la computadora No se tiene que mover No No se tiene Es una maravilla Y acá sería tan sencillo eso Yo te digo Sí, sí, sí Es una transferencia Es una cosa de loco Cuando nos contaban Nosotros decíamos Bueno, pero ponerlo en la coche Es una pavada Y aparte es gratis Claro Gratis O sea que somos un municipio Que justamente Nos faltan recursos Que nos den herramientas Tan valiosas Y gratis Sirve un montón Si no lo dan gratis Me dicen que entonces No, no, no No, no No, no Pero Y nos lo ofrecieron ellos Solo sin que nos No, realmente Allá en la ciudad de Buenos Aires Se ha tecnificado la cosa Sí, sí Pero Yo te digo Mirá, los otros días Fui a pagar boletas ¿No? Pero bueno Fui al CGP Descentralizado Extraordinario De 10 Pero Tenía unas boletas En 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 Carlos Peregrini Dije Uh, ahora voy a Caíme más Voy hasta 20 horas Entré 35 minutos 35 minutos Pim pum Encima me salvé Dos mutitas Bueno De hecho Ahora Abrieron una sede comunal En un shopping En el Recoleta Mall Y Y te mandan por mensaje De texto Cuando te faltan 5 minutos Para que te atiendan Entonces vos paseás Por el shopping Sí, sí, sí Y cuando te están Para atenderte Te mandan un mensaje Y te dicen Subí que ya estamos Para atenderte No, no Es una Es una Es una maravilla Que Macri Que Macri ha logrado Es valorar El tiempo De cada uno De nosotros Bueno Darle un valor Bueno Siempre lo he dicho Por ejemplo Para la Metropolitana Él lo dijo Claro Cuando formó La policía Tienen que tener Un buen sueldo Tienen que vivir En la ciudad De Buenos Aires O ahí no más De la provincia De Buenos Aires Porque Es un hombre Que está tensionado No es una profesión Sencilla No hacen horas extras No hacer horas extras Para no recargar Este A la persona No, en ese aspecto Realmente Es una maravilla Cuando vos Te pones En el lugar De cada uno De los vecinos Y entendés Que ganar Un minuto En cada una De las cosas Que vos haces Es un valor agregado Empezás a pensar Para él Por eso te digo Cuando la función pública Para descansar Para estar con tu familia Para pensar Para producir Cuando la función pública Empieza a justamente A pensar en esas cosas Es donde cumple El verdadero rol Que tiene que hacer Bueno, yo cuando vayan A Buenos Aires Avísenme Te voy a presentar A Carlitos Pedrini Que es el hombre Que se ocupa De todas las villas Y los barrios Más humildes De la ciudad De Buenos Aires Que es una maravilla Marcela Maravilla Hablando de vecinos Este, bueno Este último tiempo Ha desarrollado Estás caminando Los barrios Con tu equipo Con, como Bueno, toda la gente De Pro Bajo esta campaña ¿No? Mauricio y vos Recorriendo los distintos barrios Charlando con la gente Actividades Ahora podemos decir Dentro de tu partido Porque ya tenemos local Hay algún día Hay reuniones Este Como Bueno La gente se puede Contactar con vos Nosotros ahora Ya tenemos el local En la 63 Entre 60 y 62 Va a haber siempre Un menú De actividades Que se están haciendo Porque también queremos Que las diferentes Organizaciones y asociaciones Que están en el distrito Tengan un espacio Donde puedan juntarse A trabajar Y a su vez Comentarle a los vecinos Qué actividad están haciendo Porque como dice El rabino Sergio Berman Tenemos que empezar A ser ciudadanos Partícipes Y tomar partido O en un partido político O en una asociación O a través de algún elemento Algo generar acciones Como ciudadanos Para la ciudad Entonces si tenemos Vamos a empezar A escribirlos A programarlas A través de la página Esto es bueno ¿Cuándo lo hacen? El martes A las 7 de la tarde No estoy Por favor Mándemelo en email Sí, sí Así voy y protesto a Lucía No, es La verdad que Yo ya lo he escuchado Bueno, esto que hablábamos hoy También de la experiencia Yo hablo mucho con él Porque él tiene cuántos 85 años Y es una mente brillante Entonces Todo el tiempo Escuchándolo Y Y es bueno Que la gente venga Y lo escuche Porque se denigra Tanta la gente mayor Y cuando lo escuchen A él van a decir Y con el conocimiento Que tenga el vecino Después puede ir Como vos decís Y accionar De determinada manera Pero primero Tenemos que conocerlo Y para conocerlo Hay que enseñarlo Se conocen todas las ordenanzas municipales Todo el tema impositivo Esta es la primera charla Que va a dar Pero va Toda la semana seguramente Después va a hablar De las casas Pero eso va más adelante Seguramente vamos Vamos a estar por ahí Y por otra Que termino Porque El 29 de mayo Viene Lilita Carrió A presentar su libro A presentar su libro Y después Ya les vamos a decir Viene el lugar Porque no va a ser en el local Porque no va a entrar la gente Va a haber mucha gente Y el 2 de junio Viene el Rabino Bergman También el 5 de junio Tenemos a Javier Corcuera Que él fue presidente De la La agencia de protección ambiental Del gobierno de la ciudad Y fundador de la ONG Vida Silvestre Viene el 5 de junio Porque es el día del medio ambiente Y bueno Va a dar una charla También vamos a hacer ciertos recorridos Por lugares Que no están muy potables A la ciudad Sí, acá Lo vamos a traer a Kekeen Al basural A cielo abierto Que tenemos En realidad Él conoce Kekeen Y ama a Kekeen Porque ha venido a verañar Un montón de tiempo Entonces realmente Lo siente y viene con ganas De ayudar Y traer propuestas reales Y concretas Sí, bueno Lo podemos traer a la radio Si querés Porque va a venir un viernes Y se va a quedar Todo el fin de semana Después bueno Va a venir Eduardo Maquiavelli Que nos va a explicar Maquiavelli Va a venir a explicarnos El tema de Del 147 De todo este tema De los turnos Estamos tratando De conseguir a Chaín Que también venga Con el tema De la planificación De la ciudad Bueno, Esteban Bullrich Rogelio Frigerio Pero no tenemos bien Las fechas de ellos Bueno, qué lindo, qué lindo Traigan a la radio Es importante Sí, sí, sí Te lo vamos a traer Bueno Como verás Ahí Tenemos Un montón de trabajo Bueno, pará Pará El local está abierto De 10 a 1 Y de 5 a 8 5 a 8 Así que En cualquier momento Que quieran pasar Siempre hay gente Y ahí se van a ir enterando De las novedades De qué día Hay diferentes charlas Porque justamente Las queremos organizar Y que sean interesantes Para los distintos Muy bien, chicas La verdad Gracias a ustedes La verdad que nos vamos Empachados Además, bueno Van a venir muchos amigos Claro, claro Es como sentirme en casa Ey, vemos Un fin de semana Hacemos un asadito Claro, sí, sí Para los visitantes Usted no promete asado Ustedes Porque después No Yo creo que la otra vez Puede decir El comandante va a ser asado Y después se va Y viene más que a ver Y decirle Vamos a ser asado A la escondida Ahora le avisamos Decirle al comandante Que no hay drama Marcela Úrsula Gracias a ustedes Y ya saben Los micrófonos Gracias Mi amor Gracias Miguel, bueno ¿Cómo se pasa la mañana? 11 de la mañana 36 minutos Tengo todavía media hora Tengo media hora Tengo una visita ¿Tengo media hora? Ah, sí Tengo visita Seguimos teniendo visita En la mañana Del 89 321 grados De la temperatura Vamos a un tema Porque hoy ya pausa Algo alegre Póngame Un poco de silencio Después de tanta charla Un poco de silencio Un poco de silencio Un poco de silencio Listo Silencio Que no hay silencio Alguien se levanta Otro viene a buscar Ella trae algo Que no busco Y espero Silencio Que no hay silencio Calles y lugares Se cuelgan de mí Toda mi camisa Está llena de anzuelos Silencio Espero el silencio Un montón de bocas Como parlantes Saturan el aire Oye mi corazón Se agita en silencio Se agita en silencio Por los gris También Si no son camino De arena Y de mar Silencio Pero el silencio Un montón de bocas Como parlantes Se agita en silencio Hablando Hablando solo Cuando está Ya no hay nada más Y hablar Porque mi corazón Se agita en silencio Por los gris Por los gris Por los gris Hablando solo Hablando solo Cuando está Ya no hay nada más Que hablar Porque mi corazón No hay nada más 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 Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras Tan dulces Tan claras Cambiamos Por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora Vemos Una bicicleta Alada Que viaja Por las esquinas Del barrio Por calles Por las paredes De baños Y cárceles Bajen las armas Que aquí Solo hay pibes Comiendo Cambiamos fe Por lágrimas Con que el libro Se educó Esta bestia Con saña Y sin alma Dejamos ir A un ángel 11 de la mañana 43 minutos En los aires Del que Que en 23 grados La temperatura Parece que estamos En pleno En plena primavera Diría yo Como Que este Otoño Todavía Y ojalá Que siga el tiempo Así Porque la verdad Que el invierno Para gastar Y comprar gas Realmente No está la cosa Así que Estamos Aquí transitando Esta mañana Con Con la visita Con los amigos Como todos los sábados Mandamos un saludo A un montón de gente Que estaba ahí Escribiendo A través de las redes sociales Le mando un saludo A don Felipón Que estaba Comentando También por ahí Un saludo A Fabiana Que siempre nos manda Unas fotos bárbaras Ayer estuvimos En esta nueva marcha Que tuvo Que se hizo ayer Con casualmente Bueno Con la presencia De la mamá De Melisa Estuvimos dialogando También con ella Que bueno Hemos tenido La hemos pasado Vamos a volver A reiterar La charla Que tuvimos Realmente Con la mamá De Melisa Que bueno Que Para qué Mejor que ustedes Las escuchen Personalmente Cosas que suceden En la mañana También lo habíamos comentado Aquí cerquita En la escuela 49 Hoy se inauguraba Este centro CAIC Ahora me van a explicar Porque casualmente También lo comentábamos Que posiblemente Tuviésemos La visita De la coordinadora Distrital De política Socioeducativa Gisela Barbieri Que hoy la tenemos De visita En la radio Hay personas Que les cuesta Venir Pero sabemos Que siempre Es por trabajo No porque no quieran O por voluntad Buenos días Gisela Barbieri Bueno Venir a la radio Espero que el tiempo Siga lindo Por lo menos Hasta el martes Hasta el clima Nos ha acompañado En esta En esta mañana De celebración Porque la verdad Que Como bien vos dijiste Estamos Relanzando Un espacio En la escuela Número 49 En la primaria En una Amada escuela Que Recientemente Ha inaugurado Su doble jornada Y bueno Nosotros venimos A aportar A través de La dirección Provincial De política Socioeducativa Con un espacio Como es El centro De actividades Infantiles Que tiene Un equipo Multidisciplinario Conformado Por dos maestras Comunitarias Bueno Una coordinadora Y tres talleristas Vinculado A la actividad Artística Vinculado A la danza Vinculado A Tenemos una Acompañante Terapéutica Y especialista En adicciones Digamos Sumándose En ese equipo Y bueno Hoy Hemos hecho El relanzamiento Formal Ahí en la escuela Junto A La comunidad Quequenense Que se acercó A los papás A las mamás A la gente De la asociación Del puente colgante Así que Contentos Porque La verdad Que Vos me decías Decías recién Que es un centro De actividades Infantiles Justamente Es un lugar Que tiene que ver Con Que nuestros Niños Y niñas Estén Un día Más En nuestras Queridas Escuelas Estén Un día En las Escuelas Haciendo Lo que Por ahí Durante La semana No Da El tiempo No dan Los contenidos O ofreciendo Otras posibilidades La posibilidad De pintar La posibilidad De crear La posibilidad De contar Historias Reforzando La confianza Los vínculos El sentido De pertenencia Con Con su Territorio Reforzando Los valores De nuestros Niños Trabajando Los valores Los valores Los tenemos Que trabajar Entonces A veces Uno escucha Que Que transitamos Un momento Donde La sociedad No tiene valores No, sí La sociedad Tiene valores Quizás Los valores Han cambiado Por Producto De Las circunstancias De Las coyunturas De la historia De las crisis Que hemos transitado Y Bueno Lo que hay que hacer Es Revalorizar Reforzar Valores Y trabajarlos Sobre todo Con nuestros niños Así que Estos espacios Tienen que ver Con eso Importante Realmente Bueno Primero La doble escolaridad Que comenzaron Una de las escuelas La 49 La tenemos cerquita También aquí De la radio A quien conocemos A todo el equipo A sus directores Todo el equipo De trabajo Sabemos El compromiso Que tienen Que han asumido Y el trabajo Y él me comentaba ¿No? De que Que los padres Están muy contentos Con las distintas actividades Con esta doble Y vos me decías recién Que ¿Cuántos chicos Y vos? Un éxito Porque Mirá Te cuento La postal Yo venía en el auto Y Hice Había Iba llegando a la escuela Pero ya una cuadra y pico antes Nenes que iban Saltando De la mano de sus mamás Algunos solitos Contentos Porque se los veía contentos La escuela abierta Los autos en la puerta Había un clima En el barrio Había un clima De fiesta Y había un clima De fiesta Porque la escuela Estaba abierta Y estaba abierta Un sábado En la mañana Y esa escuela Recibió a más de 70 niños Hoy a la mañana Niños y niñas Que estaban Bueno, ahora se quedaron Porque esto Funciona De 10 de la mañana A una Así que estaban Haciendo juegos Inflaron globos Estaban bailando Otros estaban Los más grandes Estaban con un juego Más pertinente Con su edad Otros estaban Con los zaros Bueno La verdad que Están en el lugar Donde tienen que estar Nuestros niños En la escuela Contenidos Incluidos Estos espacios Tienen que ver Para justamente Tienen que ver Con la inclusión Pero no la inclusión Con palabras vacías Cuando hablamos de inclusión Justamente hablamos de esto Bueno, ¿Dónde están los chicos? Están en la escuela ¿Qué están haciendo? No están solo jugando En cada juego Hay una significación Hay un trabajo atrás Hay una planificación Que tiene que ver con esto ¿Qué les transmitimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde dónde? ¿Cómo llega Este programa A Necochea? Bueno, estos programas Dependen de De mi cargo Digamos Son programas Que se gestionan En la provincia De Buenos Aires En la dirección provincial Y bueno Acá teníamos El CAI Funcionando Desde el año 2011 Y lo que hemos hecho Es repotenciar El equipo Bueno Generar Recursos Para que tengan Todos los recursos Necesarios Para todo lo que necesiten ¿No? Juegos Juegos didácticos Para que se puedan Comprar los insumos De educación física Que tengan Todo lo que necesiten La escuela 49 La verdad Que yo la miraba Y tiene que ser Una escuela modelo Porque están Dadas Todas las condiciones Tiene recursos Materiales Recursos humanos Las computadoras Las netbooks Miraba Yo decía ¿Hay equipo? Sí Equipo de música En los micrófonos Digamos Hay todo Me parece que Bueno Tiene que estar El compromiso Que creo que está De todo el equipo Y de toda la comunidad Hoy cuando yo veía A los vecinos Que se habían acercado Y a las mamás Y a los papás A compartir este espacio Eso es el sentido De comunidad ¿No? Tener una identidad Nos hace una comunidad Pero además Tener un proyecto Que no solo una historia Sino una proyección Hacia adelante Y me parece que Bueno Las escuelas Tienen un rol Fundamental Te diría Sí Acá en que queden Realmente Que tenemos También bastantes Bueno Problemas ¿No? Con los chicos Porque me lo decía Mismo Alfredo ¿No? A veces Hay que trabajar Con los chicos Hay que trabajar Con los padres Y hoy se está haciendo Un trabajo muy importante Con asistentes sociales Con gente Que está trabajando En esos temas Que bueno Están acomodando Un poco De alguna forma ¿No? Y más Había muchos padres Que nos preguntaban A nosotros ¿Qué era eso? Si realmente Los chicos Iban a estar Contenidos Si era un Cuando le comentábamos Que había profesionales Atrás de todo esto Que no es Que van a estar Con No sé Compartiendo Un día No Y aparte La claridad Que tenemos En todos los equipos Yo tengo Muchos equipos A cargo Porque tengo Muchos programas El programa Patios Abiertos Que tenemos Nueve sedes En distintas Escuelas primarias También funcionando También funcionando Los sábados Los centros De actividades Juveniles Que también Funcionan Los sábados Para otra Franja etaria Porque van De los 12 A los 18 Años Justamente Para los que Están en secundario Tenemos Acá en Necochea Tenemos Uno en Quequén Como es en la Secundaria 13 Que es la sede De la primaria 31 Tenemos Otro En la escuela Media 2 En la playa Ahí en el barrio Luz y Fuerza Y tenemos otro En el barrio Aguas Corrientes En la escuela Secundaria 15 Allá en la primaria En la primaria 10 Así que bueno Y ahora Haciendo las reaperturas En los primeros días De junio Ya me confirmaron Yo solicité Para las localidades Del interior Del distrito Hice Todas las gestiones Que pude en provincia Para que Me abrieran En alguna De las localidades Yo pedí para todas Y me autorizaron Me aprobaron Un centro De actividades Juveniles O sea Para la franja Que va de 12 A 18 En la localidad De Clarás Así que tengo Una felicidad Importante Porque Realmente Los pueblos Del interior Yo soy Del interior Del distrito He sido Una niña Criada En el interior En Juan N. Fernández Y este fin de semana Estuve en Juan N. Fernández Compartiendo con La gente De La agrupación folclórica El despertar De mi pueblo Y se sienten Tan lejos Tan lejos Del distrito Con tanta ausencia Del estado Tan abandonados Que la verdad Que todo lo que Podamos gestionar Para el interior Para nuestras localidades Es poco Yo creo Aunque parezca mentira Esto es de vital Importancia Porque Yo esta mañana En el marco De la reflexión Hablaba de la violencia Este es un elemento Importante Para ir Extendiendo Las tensiones Existentes Inclusive Entre los papás Y los docentes Los niños Con toda su Violencia Contenida Que a veces Desarrollan Verdaderas tragedias Por eso yo creo Que este accionar Es de vital Importancia De vital Importancia Y esto que vos planteas De los doce A los dieciocho Este Es fundamental Porque es la edad Más crítica De los niños De los jóvenes Porque o toman El camino De la droga Toman el camino Equivocado De la vida O bueno O hay alguien Que puede ir Metiéndolo En ese camino De la esperanza Y decirle Este Mirá que todo No es malo No Tenés un proyecto Y un proyecto De vida Mirá Vos sabés que El otro día Logramos Todos los años Se hace un campamento En Villa Ventana Donde fueron 50 jóvenes De Necoche Y de Quequén A compartir Un campamento De tres días ¿No? Y la verdad La experiencia Riquísima Porque los chicos Durante tres días Tuvieron charlas Amasaron pizza Amasaron pan Hicieron huerta Plantaron árboles Digamos El trabajo En un proyecto En una actividad concreta La empiezo Y la termino Digamos Fortalecer Y entrenar Esas competencias En nuestros jóvenes ¿No? Y la verdad Que cuando venían Los papás A buscarlos Yo estaba Recibiendo el micro Una de las mamás Me decía Ahora sé Con qué Tengo Que presionar Para que estudie En la escuela Y para que se porte bien ¿Sabés qué le dice? El sábado No vas al CAJ Me encantó Digo Mirá que lo voy a reproducir En todos los lugares Me dice Te juro Porque la verdad Que va tan contenta Y cuando en la semana No se quiere A dormir temprano Le digo Mirá que el sábado No vas al CAJ Está diciendo El sábado No vas a la escuela Así que bueno Lograr esto Que nuestros jóvenes Estén incluidos Estén contenidos Ahora Yo soy muy estricta Con todos los equipos Que están a mi cargo En cada uno De estos espacios No es Venimos el sábado Y vemos Qué hacemos No Las actividades Se planifican Durante la semana En actividades Concretas En talleres Concretos No es que venimos A ver qué hacemos La improvisación No Planificamos la actividad Y la llevamos adelante Y como siempre Digo una actividad Que empiece y que termine Responsabilidad institucional Totalmente No, no, no A mí me parece perfecto Son distintos elementos Donde Vamos formando Una juventud diferente Un campamento Es sentarse Dialogar Hacer actividades Que esto Cuando llega La merienda O algo por el estilo Bueno Se sientan Se reflexionan Y yo creo que estamos Muy faltos de reflexión Por eso creo que estos programas Son muy Muy importantes Son fundamentales Cuando vos lográs Acompañar Al joven Acompañar al niño Acompañarlo Preguntarle Cómo está Qué tiene ganas De hacer Hoy yo los veía Que Con el micrófono Se les preguntaba Qué querés ser Cuando seas grande Tan 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 básico Y tan Trascendental Exactamente ¿No? Preguntarle a un niño Qué quiere ser Qué quiere hacer Y qué podemos Nosotros Como adultos Responsables Qué podemos Darles para habilitar Esos sueños Porque en realidad Primero les tenemos Que mostrar Que hay Otras Otras trayectorias Otros modelos Otros modelos De mujer Otros modelos De hombres Por ahí distintos A la referencia Inmediata ¿No? Por eso el compromiso De todos los equipos De De Demostrarles Y de habilitar Esas nuevas Trayectorias Hay sueños Pueden tener sueños Nosotros tenemos La responsabilidad De que ellos sueñen Qué lindo Vos mirá Daniel Qué cosa linda Escuchar Que hay sueños Mirá Qué cosa tan linda El contraste De lo que sucedió En la cancha de boca Con esta palabra Que dice sueños Este Me recuerdo Máster Luther King Cuando dijo Yo tuve un sueño ¿No? Y Qué importante Te felicito Porque realmente Este Nos damos cuenta Que no todo Está perdido En esta Argentina También Néstor King Me dijo Vengo a proponer Un sueño Y pasando un poco A otro aspecto Un poco más Político De estos sueños De estas esperanzas De esto que se viene Por delante Estábamos hablando Hoy de los distintos Panoramas ¿No? De envase Y mirando un poco A estas elecciones Que se vienen Y sabemos que Bueno En el espacio De confianza De Cochea Que le diera El concejal Ricardo Calcabrini Estás En un puesto Ahí Como que Vas a ser La concejal En el caso De que En estas primarias En estas pasos ¿Cómo ves Al frente De la victoria Hoy? ¿Cómo ves Al espacio Que dirige Ricardo? ¿Y qué expectativas Hay de futuro? Mirá Daniel Bueno Voy como Qué pregunta Más compleja Es una pregunta Compleja Profunda En realidad No compleja Profunda Mirá Yo creo que El frente Para la victoria A nivel nacional Está pasando Por su mejor Momento Me atrevería A decirte Yo creo que Cristina Y todo su equipo De gobierno Han logrado Quizás eso Que hablaba recién Que decía el capitán Lograron cumplir Muchos sueños Cuando hablo Con gente Grande De más de 50 Me dicen Nunca pensé Estar viviendo esto Por ahí Los más jóvenes Se sumaron A esto Que vos decís De Néstor De darle La mano Y transitar Ese camino De venir A cumplir Un sueño Y los más Grandes A veces Cuando uno Habla con gente Grande Te dice Nunca creí Que en la Argentina Que en la Argentina Iban a estar Implementándose Los programas Los proyectos Las políticas públicas Que ha venido Implementando este modelo Nacional y popular Quienes venimos Del campo nacional y popular Desde hace muchos años El frente para la victoria El frente para la victoria Ha sido la síntesis De ese puñado De sueños Que quedaron truncos Siempre en esta Argentina postergada Que quedaron truncos Allá por el 55 Que quedaron truncos Allá por el 73 74 75 También con otro Otro golpe Con violencia ¿No? Y bueno Yo creo que El frente para la victoria Insisto Con 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 las mejores ideas Con los mejores hombres Con las mejores mujeres Con errores Con muchos aciertos Ha ido construyendo Este modelo De país Este modelo De lo que queremos ser Queda mucho Por hacer En esto de Freire dice Que uno Uno es En la medida Que va haciendo ¿No? Entonces Queda mucho Por hacer En este camino Y en este sentido A nivel nacional Creo que estamos pasando Por un Digamos Por un gran momento Del frente para la victoria A nivel De Continuidades Y de referencias Nosotros Consideramos Que Daniel Scioli Encarna La continuidad De 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 este modelo Porque ha demostrado Lealtad Porque ha demostrado Compromiso Gestión Durante muchos años Vos recién me preguntabas Un programa Como A veces dicen No Porque Daniel Scioli No 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 Es de derecha La verdad Que derecha Izquierda Cuando van a analizar Las políticas públicas Y ves por ejemplo Un programa Como Patios Abierto En la provincia De Buenos Aires Que está cumpliendo Ahora De ocho años Hay un programa Un programa que apunta A la inclusión A los pibes A la mañana A los sábados Equipos Recursos Los recursos Que están bajando A las escuelas Lo que pasa Es que esto no se cuenta Por ahí no se hace Publicidad De De todos los recursos Que están bajando A las escuelas Acá en Necochea Para compra De materiales De equipamientos Deportivos Para mobiliario Bueno Hay un montón De 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 Recursos Y de líneas De acción Y de políticas Públicas Que se desconocen Pero bueno Entendemos Que Daniel Encarna Esa Esa Continuidad De un montón De políticas Públicas Y por ahí Creemos Que En lo local Creemos Que Ricardo Calcabrini Que es el referente De nuestro espacio Es la persona Indicada Para darle al frente Para la victoria Otorgarle al frente Para la victoria Los aciertos Que no ha podido tener El diálogo Con la ciudadanía Que se ha quebrado Recuperar la confianza Que se ha perdido Porque sabemos Que a nivel local Del 2011 Para acá Ha sido duro El camino Producto De una gran Crisis institucional Por la que transitamos Que aún No salimos Por un itinerato En el cual Entendíamos Entendíamos Que el actual Intendente interino Iba a poder Profundizar El proyecto Nacional En nuestro distrito Y esto no ha sido así Hemos visto Hemos visto Hemos visto como Contrariamente A lo que ocurre En las directrices Del frente Para la victoria A nivel local Se ha acentuado La privatización Se ha acentuado La terciarización Y no hemos visto Acciones Concretas Desde el ejecutivo Municipal Que nos digan Que estamos en presencia De un modelo De un proyecto De un camino De ciudad Al cual queremos Pertenecer Al menos Desde nuestro espacio Una pregunta Más allá del espacio De Calcabrini ¿Qué otros espacios Van a competir En las PASO De Necochea? Eso se lo tendría Que preguntar Bueno Ayer escuché A ver los comentarios No Ayer escuché Ayer escuché A Bueno A la actual Intendente Interino Que él dijo Que va a participar Creo que el 28 Está lanzando Su candidato Ah Bueno Bueno Comentario de pasillo Comentario de pasillo Nosotros Mirá Venimos trabajando Igual que siempre Digamos No mostramos La foto por ahí Cuando nos sentamos A tomar un mate Con los vecinos Pero estamos recorriendo Yo este fin de semana Estuve en Clarás Estuve en Fernández Estuve en La Dulce Caminando el interior Acercándonos A las instituciones A Club Defensores Estamos generando Una actividad Ahora Le hemos comprado Ya Les mandamos ayer 40 litros De pintura Para pintar Desde nuestro espacio Toda Toda Medianera Que hace A la cancha Del club Que da Uno de los barrios Federales Digamos Santa Marina Uno viene Trabajando Bueno Que Ken Mismo Obviamente Acercándose No solo A las asociaciones Intermedias Que son Muy valiosas A todas Las organizaciones No gubernamentales Que tenemos Tanto en Necochea Como Que Ken Sino hablando Con los vecinos Y Mira Creo que Lo más importante Que tenemos Que hacer Todos los que Pertenecemos A un espacio Político Es recuperar La confianza De la gente Porque La gente Está Desconfiada Porque Se perdió Se perdió Ese entusiasmo Esas ganas De participar Bueno Me parece Que Los espacios Políticos Han perdido Esa representación No hemos tenido La capacidad De De ofrecer A la ciudadanía Lo que la ciudadanía Está demandando Y me parece Que bueno Recuperar eso Es el gran El gran La gran Tarea Y Encima de eso Enseguida Los proyectos Concretos Que Está reclamando La gente En cada barrio En cada lugar Hay algo Que yo observo En el tema De la interna Del peronismo A la victoria Disculpa Que vaya con estas cosas Es esclarecedor Para la gente Es decir El ataque sistemático Contra Daniel De De randazo Que es un ataque Pero que es Es mortífero Es decir A ver Yo soy militante Peronista De los 14 años Es decir Indudablemente El viejo Dejaba Que nos puteáramos Hasta que el viejo Decía Basta Se terminó Esta es la persona Se terminó Basta de agravios Porque hay agravios De tal magnitud Por parte De randazo Hacia Daniel Que realmente Que realmente No tiene Es un camino De ida No es un camino De vuelta Es decir Muy agraviante Porque hay que reconocer En Daniel Algo que es importante Que es el El tema El tema De la lealtad Y de los códigos Que se han perdido En esta Argentina Se han perdido En esta Argentina Entonces Este Yo digo Eso mismo Se va a ver reflejado Acá Porque bueno También están Los muchachos Del movimiento Evita Que tiene la mesa Randazzo Espero que no se refleje Acá en Necochea Porque realmente Convengamos Que es Este Es bastante denigrante ¿No? Y genera Una acción de violencia Este Que se transforma En una violencia Institucional Mirá Si a mí me preguntás Yo ya Digo esto para Transmitir la diligencia Política Que haya Un punto de reflexión Entre otras cosas Mirá Yo No tengo que Creo que No voy a tener Que volver A decirte esto Porque me vas a ver En el accionar Sería incapaz De responder Un agravio Yo Digamos Yo entiendo La política O el hacer político Ayer me preguntaba Una inspectora A quien quiero mucho Una Una Compañera Una inspectora De educación ¿No? Sí, sí Muy respetada En el ámbito educativo Me preguntaba Gisela ¿Tenés miedo A la exposición? ¿Qué vas a asumir? ¿Qué estás asumiendo? Yo le dije Mira Anita No tengo miedo No tengo miedo Porque Tengo una historia Que no la puedo Que la puedo mostrar Tengo una historia Que la puedo mostrar Que no tengo necesidad De esconder nada Abajo de la alfombra Y tengo la tranquilidad Y la claridad De la coherencia Jamás Me vas a encontrar En ningún programa De acá Al No sé cuándo son Las elecciones generales 26 de octubre No sé qué día son 26 Bueno No me vas a encontrar Nunca Descalificando A un adversario Nunca Ni a mí Ni a Ricardo Calcabrini Porque Cuando vos necesitas El agravio Personal Es porque estás vacío De contenido De ideas Entonces Voy a dar Todos los debates Necesarios Todos Y los invito A todos los candidatos A que hagamos Debates públicos En todos los barrios En todas las esquinas En todas las escuelas En los institutos En la Universidad De Quequén A todos los candidatos Invito a los candidatos A intendente A los candidatos A concejales A dar el debate A dar el debate De ideas ¿Qué vamos a hacer Con la salud pública? ¿Qué vamos a hacer Con el parque? ¿Qué vamos a hacer Con la seguridad? ¿Qué vamos a hacer Con los caminos? ¿Qué vamos a hacer Con las calles de tierra? ¿Qué vamos a hacer Con el medio ambiente? Vamos a seguir Vamos a tener Que esperar A generar Políticas públicas Reactivas Vamos a tener Que esperar Que tengamos Otra desgracia Como la que hemos tenido Para empezar A ocuparnos De los que nos tendríamos Que haber ocupado Hace muchos años Vamos a planificar El territorio Y de eso Vamos a hablar Vamos a hablar De planificación territorial Vamos a hablar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a seguir Haciendo con el frente? ¿Qué vamos a hacer Con el frente De nuestro río? ¿Cuántas preguntas? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que le invito A los candidatos ¿Qué vamos a hacer Con la administración pública? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?